cuando tú era joven hubo excesos de rumba cuando tú filmas y te encuentras con un contrato grandísimo tú buscando 100 pesos para un pasaje y de un año para otro año que te digan te filmaron por 60 millones de dólares eso no todo el mundo que lo aguanta descapotable limosina limosina cuando sami iba en limosina para todos lados porque ahí no sabe su traguito manejaba otro además la limosina cada vez más claro te arrepientes de algo en la vida confiar en alguna persona así que entendí que en ese momento esa persona iba a colaborar conmigo para yo hacer la cosa mejor y fue al contrario imagíname que son el tema político si montes y se viera el mismo en su momento ponte que esa compartidera con amigos lo hubiésemos dosificado un poco claro que sí tenía talento para 40 honrones yo limitar eso no cabe duda que los nubes van a estar ahí para el salón de la fama claro que sí bien amigos saludos bienvenidos una vez más a otra edición de abriendo el podcast agradecidos con ustedes por la sintonía como de costumbre por hacer de este podcast el número uno de deportes en república dominicana por compartir por dar like y comentar en el día de hoy ya usted vio el título yo estoy yo diría que está emocionado porque fue una figura que en algún momento marcó un antes y un después en la pelota de república dominicana pocos peloteros han tenido las condiciones que él tuvo no dicho por mí dicho por scouts que son conocedores y yo le decía él fuera del aire que es de los pocos peloteros que la gente pagaba un ticket para verlo a él y no obligatoriamente ir a un juego de pelota invernal dos veces guante de oro varias veces 30-30 novato del año en el 94 el búfalo raúl mondes y con nosotros aquí en abriendo el podcast oye me raúl gracias por estar aquí con nosotros buenos días muchas gracias por la invitación y estamos aquí abiertos recordar ya lo que fue una trayectoria en el terreno de juego y estamos aquí abiertos para que las fanaticadas y los oyentes se den cita banquete 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 usted ha visto las entrevistas de nosotros claro claro usted sabe que aquí lo que vamos a gozar vamos vamos a relajar hablar de ese tiempo que para nosotros es muy nostálgico rica lo tenía cuando raúl debutó aquí en invierno raúl le gustó en el 90 verdad 90 yo empezaba a ver pelota ocho años yo tenía ocho años tú tú viviste la carrera por supuesto era team mondesí no no era team sammy oye pero si yo sé eso te lo dije no viene atención sammy mi hermano sabe mondesí se acuerda mejor que nadie que en un tramo después del 94 se creó una rivalidad entre raúl mondesí y sammy sus fanáticos porque tenían condiciones muy similares eran tipos que podían desarrollar poder pero también robaban base tenía buen brazo aunque el de mondesí más certero a cinco herramientas y eran carismáticos los dos y a la gente le gustaba eso entonces yo tenía un amigo muy cercano que tú lo conoces yo él que era enfermo como donde sí y yo enfermo con sammy nos pasábamos el día discutiendo eso la el día del colegio se nos iba en eso yo te dije fuera del aire que nosotros firmamos el examen y poníamos 30 30 30 30 30 tú sabemos donde si en algún momento tú has tú te has sentado en tu casa y has pensado lo mucho que la gente te quería en algún momento tú sabes qué dimensión era bueno realmente el pelotero cuando está en el terreno de juego si sabe que tiene mucha fanaticada pero la experiencia que te da eso ahora yo en estos momentos cuando recuerdo digo pero yo tenía muchos fanáticos yo tenía el talento para hacer muchísimas cosas como muchos dicen pero dios quiso que sea así los años que yo jugué fueron eso lo que puede jugar y realmente si yo disfruté de esa gran fanaticada que bueno me lo demostraban antes del juego era un lleno la entrada me preguntaban que cuando iba a jugar y todo eso y eso llenaba uno de mucha satisfacción hiciste un cuento fuera del aire de que tú iba a debutar un día y no debutarte creo y el play estaba yendo a las 7 de la noche así eso sí aquí no me dice hay un juego muy importante el domingo contra el I6 el viernes eso fue un viernes yo le dije yo voy el domingo el domingo no sé me fui de rumba no fui el domingo y ya hasta aquí ya las 6 de la tarde estaban llenas todas esperando a Montesí Montesí nada llegar al otro día aquí nos dice acuérdate el domingo nada de eso el play lleno la fanaticada esperando y luego fui y jugué una semana completa la fanaticada se gozó se dio su banquete ahí tú sabes que hay mucha historia alrededor de pero yo lo que acaba de decir se fue de rumba rumba una rumba cuando tú eras joven hubo excesos de rumba después de que tú eres viejo tú dices si me pasé en algún momento claro oye algo cuando uno viene de un barrio pobre de familia pobre por decirlo así no voy a decir que vengo de familia rica cuando tú filmas y te encuentras con un contrato grandísimo tú buscando 100 pesos para un pasaje y de un año para otro año que te digan te filmaron por 60 millones de dólares eso no todo el mundo lo aguanta y todo el mundo arriba de ti tú con el chance de comprar muchísimas cosas eso es algo que hay que tener la mente bien preparada por no aceptar eso y yo diría que poca cosa yo hice poca es poca cosa es lo que hemos hablado el contraste muy fuerte pero venga acá tú sales de un barrio y te choca con los ángeles que no es milwaukee no es una ciudad pequeña exacto los ángeles exigente como nueva york cuente contratazo la prensa arriba de ti las fanáticas de arriba de ti las chicas aparecían ajá claro eso viene dentro del paquete eso viene dentro del paquete eso viene dentro del paquete la rumba que no es fácil porque no es solamente los 60 millones de dólares es tener los 60 millones de dólares y ser famoso y otra cosa recuerden que en los ángeles son tres horas de diferencia con relación a república dominicana usted llega al play a las 2 de la tarde y termina las 11 de la noche y aquí son la 1 y de 11 tú tienes que dar una vueltica tienes que ir a cenar si no te gusta la comida del estadio en ese momento tienes que ir a un restaurante dar una vueltica a tu traguito y eso la fanaticada en ese momento no lo entendía y aún no lo entienden porque cuál es la vida que tú tienes para ti si llega el play a las 2 salen las 11 si de ahí coge para la casa a las 2 nuevamente es una esclavitud el pelotero tiene que dar su vuelta y por lo menos si tú te vas de un 4-0 tienes que dar una vueltica te da un traguito y te va de 4-4 también mejor todavía mejor todavía nosotros Raúl cuando arrancamos las entrevistas le recordamos a un grupo de personas según lo que nos dice YouTube a nosotros no ve el 70% de quien se sienta ahí tiene más de 25 años entonces hay un grupo que no te vio jugar un tipo con 12 años, 13, 18, 20 años que no te vieron jugar y hay que recordarle quién fue Raúl Mundesí esto estadísticamente hablando lo podemos decir tantos honrones, 5 temporadas consecutivas dando más de 24 honrones jugando en el Dodger Stadium, un estadio que no era para bateadores de que hizo un 30-30 cuando era algo difícil de lograr en grandes ligas juego de estrellas novato del año de la temporada 1924 uno de 5 años consecutivos que tuvieron los Dodgers ahí ganando el novato del año y esto no lo dicen los números no lo dice Google tú entras ahora mismo a ver la referencia y no te lo dice uno de los peloteros más populares y carismáticos de los años 90 en la República Dominicana además de carismático y popular querido por una fanaticada del escogido que fue que te vio ser campeón y luego tú logras llegar a Zayla Sibaeña y hay gente que quizás no sabe esto además yo lo voy a decir yo me di cuenta que no lo recordaba que en la serie del turilazo Mondesí jugó los 7 juegos jugó claro los 7 juegos Mondesí en el right field del equipo hay momentos icónicos en la historia del béisbol Tatis cuando da los dos horrones con la base llena al mismo pitcher en el mismo inning Mondesí estaba en el right field eso es así es verdad que el cambio tuyo de la Zayla lo hizo Alberto Castillo Alberto y yo jugamos en Toronto y él relajando decía cuando lleguemos a Santo Domingo voy a buscar la forma de que Chilote haga un cambio para que juegue conmigo en la Zayla yo entendía que lo que yo no iba a cambiar y cuando comienza la temporada aquí yo no comienzo jugando Alberto me dice está tranquilo que estoy moviendo eso de un momento a otro Mondesí para la Zayla por Moisés Moisés que nunca jugó con el escogido Moisés quería jugar con el escogido y como yo no jugaba aquí la directiva del escogido decía que si yo no juego aquí mucho menos voy a jugar en la Zayla y Moisés como pertenece al escogido diría yo vi a Felipe la familia me cambian a la Zayla pensando que yo no iba a jugar yo no me perdí un juego de la Zayla yo me iba tempranito para Santiago y venía de una vez al mismo día muchas veces me quedaba allá y ahí hice buenas relaciones con Luis Polonia que siempre he jugado en contra y ganamos otro torneo con la Zayla ganamos otro torneo con la Zayla si tu fuiste campeón dos veces Villán decía algo puntual y es una realidad hay mucha gente que ha escuchado Mondesí que no lo vio jugar por un tema generacional y yo le agrego a lo de Villán que debe de ser de los peloteros más talentosos que ha tenido República Dominicana en su historia talento natural y eso tu lo sabes porque te lo han requete dicho y te lo dicen pero vámonos más para atrás todavía porque yo creo que es justo que la gente sepa como empieza Mondesí como pelotero como empieza Mondesí a enamorarse de la pelota los primeros pasos de Raúl en el béisbol bueno es una historia muy interesante yo recuerdo que mi tía me dijo en una ocasión tu papá cuando tu estabas chiquito que tenías 5 años decía que tu iba a ser un gran pelotero mi tía me lo dio hace mucho tiempo y yo empiezo a jugar pelota de media pelota de la pared de muchacho un amigo mío en los multis donde yo vivía me dijo a mi yo estoy jugando en una liga con duro con duro que se dice con duro desde liga vamos a llevarte ya que tu tienes talento y ahí me lleva para la liga con duro yo no tenía guantes de que edad estamos hablando estamos hablando 12 años 12, 13 años ahí que yo empiezo a jugar ya la liga organizada que el uniforme era una franela blanca con pintura con marco con pintura ese era el uniforme un pantalón cualquiera ahí empiezo yo a jugar infantil ese mismo año quedo en la selección infantil ese talento vino de naturaleza eso fue Dios me lo puso ahí para que yo juegue pelota luego el año próximo salgo selección pequeña liga el año próximo selección juvenil y ahí ya con 16 años ya están los muchachos mirando y diciendo tiene talento para que lo filmen pero yo no era tan grande yo tenía un tamaño 5 o 7 diría yo decían es que eres muy chiquito pero él tiene talento le da dura la bola tiene buen brazo y eso me desencantó un poquito me llevan al estadio de San Cristóbal están platicando los angelinos y cuando me prueban me tiran dos bolas al abateo tiro bien me dicen no es muy chiquito y me descartan yo sigo estudiando en la escuela pública sigo estudiando viene un torneo juvenil me invitan yo sin practicar y sin nada por eso digo que lo mío fue algo natural durar un mes sin practicar hacer una cosita y quedar bien en ese torneo me seleccionan para jugar en Santiago la selección de San Cristóbal para Santiago cuando estamos en la eliminatoria yo doy un honrón para dejar a Bani en el terreno en el día en la tarde jugamos con San Juan las hago también en la tarde para eliminar a San Juan ahí cogemos el paso para ir a Santiago 88 en ese periodo es que Pablo Villa Máximo Gros de Nihua me chequea y le dice vamos a llevarse a la Ávila Pablo Peguero en paz descanse Pablo Peguero que yo lo tengo histórico de la República Dominicana tremendo que yo me imagino que él tendrá tenía miles de historias contigo y tú miles de historias con él si tremendo Pablo es el que me da la oportunidad de yo poder iniciar la pelota profesional me lleva donde Ávila el mismo día que Ávila me ve bateando Ávila está en la cocina me dicen los muchachos cuando estoy bateando que la bola cae arriba de un zinc a ver dice ¿quién que está bateando? y le dicen ese fue el muchachito que trajo Pablo cuando Ávila baja le dicen pichale dos bolas más uy yo ¿qué pasó? yo no sé el pichando dos bolas más espero que se termine la práctica cuando Pablo me llama me dice el lunes vamos para tu casa que te van a firmar eso fue como un sueño cuando Pablo llega el lunes a mi casa me encuentra a mí lleno de varicelas ay y te había dado varicelas y yo vine al altar o sea no puede ser que se caiga esta firma ahora cuando Pablo llega dice bueno pero él está enfermo ahora y yo se dijo fuñó esto y se echa a reír porque Pablo sabía que era lo que yo tenía y le dice a la hermana mía cuando ustedes quieren yo le voy a ofrecer tres mil dólares la hermana mía dijo si, si, si fílmenlo mi mamá no estaba en el país Pablo se echa a reír y le dice no yo le voy a dar cuatro mil firmamos cuatro mil Pablo mismo me pone mil dólares más por encima cuatro mil digo yo cuatro mil dólares y firmado eso fue una fiesta en el barrio que firmaron vamos a decir nadie creía eso eso fue 88 en el 88 a partir de ahí comenzamos la liga de verano quedamos campeón en la liga de verano en el 88 quedamos campeón en el 89 y en el momento que tengo la oportunidad de poder viajar ya a jugar liga menor ya eso es el primer paso ya iniciando ok pero si jugué dos ligas de verano aquí en Santo Domingo y que tanto tiempo te costó o sea como fue el proceso de liga menor porque aquí se han hecho cantidad de historias de lo complicado que es el tema de liga menor es muy complicado aquí porque realmente cuando uno está en una organización como la de los Dodgers uno tiene que competir con ocho y de outfield para poder viajar dos de esos dos encuentran doce allá eso es verdad para sacar tres de cada equipo pero ya doble A triple A tú no puedes mirar ahí estamos hablando de rookie a clase A dos outfield para sacar seis quiere decir que cada día que pasa es botando uno un rally uno un rally y lo otro y tú estás en el globo que uno tenía que hacer como decía Rafael Ávila que Dios lo tenga en gloria uno tiene que hacer el doble de lo que hacen los americanos para poder quedarte en el juego porque uno le está quitando un espacio a ellos y cuando viajaste desde aquí de la liga de verano a qué ciudad viajaste en Vero Beach en Vero Beach en la Florida en Vero porque los Dodgers estaban en Vero Beach en esa época en esa época en Vero Town ahí nos quedamos nosotros ahí ahí vamos a Extender donde había un promedio de 200 peloteros esos eran 5 o 6 plays llenos y era depurando votando filmando un desorden y donde dormías te acuerdas con quien dormías porque la historia de esa época era que era un grupo de muchos en un apartamento se metían uno cocinaba uno lavaba uno fregaba nosotros nos quedábamos ahí mismo en el Lloyd Stadium y en en Doyle Town y dormíamos cuatro personas en dos camas dos y dos recuerdo uno se llamaba Poppy que ese lamentablemente murió Sandy Martínez Sandy el catcher no Sandy Martínez el hermano de Felo que jugó ah si porque Sandy es más joven Sandy el bailador de salsa Sandy y otro muchacho venezolano Henry Blanco Henry Blanco catcher Henry Blanco catcher el que luego fue coach si claro y catcher de Gremaros y compañía en Atlanta estaba Henry Blanco y el otro no recuerdo creo que era Boca Chica uno que le decían Boca Chica Irán Irán Boca Chica ok correcto era un film ese no era Boricua si Boricua Boricua y así iniciamos nosotros pero fue que tanta lucha se cogía muchísima lucha fíjate que está como contrariado pensando en eso o sea yo estoy viendo la cara pensando si porque habla inglés me imagino no nada de eso nosotros cogimos clase de inglés lo básico aquí en el campo de las palmas pero cuando uno llega allá con los americanos uno buscaba bueno Pedro en ese tiempo el que más conocimiento tenía en cuanto al idioma Pedro se defendía muy bien y nos ayudó bastante Pedro Martín en ese tiempo yo recuerdo que nos daban no sé si eran 120 dólares semanal y nosotros lo que hacíamos era una coleta para comprar los tres pizzas ¿sabes que en ese tiempo uno se comía ocho diez pedazos de pizzas como que era nada eso era como un pastelito para uno diez pedazos de pizzas claro porque era era cajeta ¿ya te dijiste la otra que siempre te ha gustado comer Raúl? todo el tiempo ok es que comer bueno es mire eso es bueno bueno se comió bueno después porque antes no se comía bueno no no ya había que aprovecharse si cuando uno cogía ese break pizza yo vine a conocer la pizza en Estados Unidos si porque tú aquí en San Cristóbal ¿dónde? en tu casa la condición económica ¿cuál era? ¿habían días donde faltaba la comida? si no claro que si claro muchas veces cuando yo venía de la escuela que llegaba a las 12 el caldero estaba medio jodón ahí uno cogía cualquier cosita lo que me dejaba la hermana mía y eso pero a la una había que coger para el play a pie dos o tres kilómetros ¿con hambre? con hambre obligado a veces con 25 cheles no peso cheles en ese tiempo que lo más había como cinco cheles eran y cuando tú no llevabas eso eso era una sede allá para acá otra vez para la casa mire es una historia larga que si nosotros comenzamos a contar eso lloramos lloramos lágrimas todo el mundo en su momento hubo precariedades ¿cuántos hermanos eran ustedes en la casa? cinco hermanos ¿y se criaron con su mamá? con mi tía con tu tía mi mamá vivió muchos años en Curaçao ok ella todos los meses mandaba hacer la compra y eso pero nosotros vivíamos en casa propia porque mamá tuvo la oportunidad de comprar un multi pero en cuanto la alimentación no era fácil no no era fácil ¿era complicado? complicado día bueno día malo pero como dicen el que el que quiere superarse tiene que aguantar muchas cosas ¿es verdad que te vio Oclan antes de que los doyers te firmaran? Oclan me vio Marichal Marichal dijo en una ocasión bueno el mismo caso es muy pequeño ¿sabes que Oclan firmaba esos muchachos fuertísimos seis pies todo menos Polonia yo no sé como Polonia ligó con Oclan como Polonia liga con Oclan hace la historia de que él de que él daba clase de inglés y que al final lo terminaron dejando la organización me parece o sea lo firmó Oclan parece que insistió tanto persistente entonces liga menor el inglés complicado todo ese proceso me gustó algo que menciona Raúl de Pedro de que Pedro todos ayudaba todo el tiempo Pedro siempre por ejemplo Pedro no caló a nosotros porque tenía la ventaja de que Ramón estaba en el equipo a él no se le complicaba tanto cogía colita claro Ramón Martínez con los Dodgers arriba Pedro era de los pocos jugadores latinos nuestros que tenía su jack a los Dodgers su Spice Bueno Ramón su licra una licra en ese tiempo no esa licra en ese tiempo uno decía su nudito aguantate ahí ah porque la licra estaba lista ya cuando tú te desliza dime se rompió que se rispiaba esa licra es verdad tú tenías que esa era la que te tocaba porque no había otra y entonces Pedro como tenía a Ramón atrás decía bueno pues me compartía lo que me ayudaba nos ayudaba muchísimo sí claro que sí Pedro el mon Ramón en los entrenamientos siempre llamaba a los latinos vengan nos repartían cuantillas y todo eso y eso era lo que decía fuera del aire ahorita que esos muchachos ya cuando estaban en Grandes Ligas nos enseñaron a nosotros para que luego nosotros hicieran lo mismo con los que venían subiendo y eso se quedó en la mente ahí vino Beltré yo hacía lo mismo con Beltré cuando estuve con los piratas también lo hice decía yo que el primer bulto que Beltré usó Adrián Adrián eso fue un obsequio mío claro y la marca que bulto era Lugutondo imagínate ¿todo caro? sí y la primera cadena recuerdo yo y Beltré yo siempre lo hemos llevado bien y hoy en día futuro Salón de la Fama por supuesto se supone que al momento de la entrevista ¿verdad? ya en unos días esperemos que que Adrián lo anuncien en primera boleta sí 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 como Salón de la Fama y lo buscábamos ahorita es que esta entrevista son a lo loco vamos vamos para adelante ahora y después vamos para atrás porque verdad es una historia larga sí es muy larga y Adrián fue un fenómeno Adrián debuta jovencito con el equipo de los doyos es que tú cuentas que tú lo cargaste yo recuerdo cuando él llega a Las Palmas tenía tanto talento que los doyos no querían dejarlo ir y creo que lo filman con un año menos sí Adrián es el único caso que se conoce público porque usualmente aquí el pelotero se baja la edad correcto a Adrián le suben la edad le suben la edad y ahí viene un tema y el campo La Palma lo cierran lo superó un año lo superó un año una multa correcto sí pero al parecer tuvieron razones para hacerlo de más Salón de la Fama Ávila no quería dejarlo ir y le suben un año para poder firmarlo y luego se dan cuenta que tenía un año menos ah porque tú lo veías más temprano ya el chamaquito con 16, 16 años ya tú ibas al campo La Palma quizás a practicar en algún momento o ya se viste no a conocer en Grandes Ligas Adrián filmó creo que fue en el 89 90 y tú filmaste 88 yo fui en 88 como dos años ok yo creo que filmó en el 90 porque había un gran grupo de los doyos Sergio Rodríguez por ejemplo el Matatán y Offerman Offerman, Ramos Pedro Seviscaíno que después jugaron juntos en el escudido Tapia José Tapia es un grande él había sí Balbino estaba ahí Balbino Galvez claro y más adelante entonces ya se estaba Wilton Guerrero que intentó mantener los los novatos del año de los doyos yo pensaba que él iba a continuar con la dignidad de los seis novatos y empezó muy bien empezó muy bien luego se cayó un poquito y se quedó nos quedamos ahí entre los cinco novatos tú llegas a Liga Menor en qué año Raúl en el 90 o sea que tú jugaste poca Liga Menor por tu talento poca para casos que tenemos porque tú debutas en el 93 en Grandes Ligas sí yo jugué yo jugué yo jugué en el 90 en Great Force ese año ese año quedamos campeón en la Liga y luego me suben a clase A para reforzar en las finales y quedamos campeón en clase A también también le ganamos a Montreal ok al equipo de Felipe es que Felipe manda el informe que hay un pelotero con mucho talento que le den seguimiento entonces cuando yo llego aquí a Santo Domingo ya la herencia le he cogido es que Felipe te ve allá jugando Liga Menor y manda un informe al escogido claro lo matamos allá filmenmete hombre sí yo pertenecía al escogido ok como denle seguimiento el pertenece al escogido porque nosotros le ganamos a Felipe ganamos en Great Force y ganamos en clase A también y ahí Felipe dice al escogido este hombre tiene creo que el primer día que debuto yo con el escogido bastó de 4-3 ese estadio lleno que debutaste en el 90 en el 90 jovencito obviamente sí tenía 20 años ¿a quién tú te encontraste en ese equipo? ahí no había casi nadie estaba Junior Félix uno Sammy Sosa dos Jerónimo Berroa tres Junior Novoa Novoa por supuesto lo que dice los jardineros estaba Juan de la Rosa César Hernández sí porque tú el designador era Rufino sí Rufino Linares que jugaba a veces a un field designado en ese tiempo Luis de los Santos en tercera Luis de los Santos Vizcaíno Domingo Martínez el primera base estaba también Alfredo Tejeda Alfredo Tejeda Alfredo Tejeda y ya usted sabe un equipazo de Grandes Ligas José Núñez el pitcher estelar el super estelar de la manguera totalmente ¿qué es lo que hacían para esos peloteros veteranos? tranquilito esperando que me manden un mandado búscame café búscame agua claro porque así que uno entra así mismo al Grandes Ligas al veterano caballete como dicen cuando tú le vas con muchas cosas te sacan el Grandes Ligas tiene que estar atento ahí para un mandado que es lo que tú necesitas cuando ellos ven eso entonces te jalan para ti es la actitud si este muchacho tiene talento y mira como se maneja tráiganlo para acá así me maneje yo todo el tiempo cuando tuve mi chance también hice lo mismo con los novatos búscame café búscame esto el mismo Vizcaíno en los doyels nos buscaba café a nosotros porque Vizcaíno un muchacho correcto se manejaba bien uno jugando diario Vizcaíno buscando café para que los muchachos metan manos y en ese escogido la verdad que fue un escogido exitoso estaba Berroa rompiendo con todo estaba Sammy Sosa y compañía digo esto porque a partir de ese punto es que aquí se arranca hablar o tú eres Tim Sammy o tú eres Tim Raúl Mondesí pero de verdad que esa era la competencia la competencia de muchachos de fanáticos de la prensa 30-30 los dos que el cual tiene más futuro que el cual tiene las cinco herramientas los dos son carismáticos los dos son populares hubo algún tipo de rivalidad personal con Sammy Sosa en algún momento nunca nunca la gente llevó a que ustedes no se llevaran bien no porque Sammy jugaba muy poco aquí también yo jugaba poco y cuando me encontraba un hombre en Grandes Ligas eso era cuando yo iba a Chicago él me iba a buscar al hotel cuando él iba a Los Ángeles yo le iba a buscar al hotel también me interesa eso Raúl Mondesí iba a Chicago a jugar una serie Dodgers Cachorros y se comunicaban y Sammy te iba a buscar él o te mandaba a buscar él en el lobby esperando cuál era la ruta dónde íbamos cómo era el asunto él me buscaba y me llevaba al estadio ok temprano recuerden que los juegos en Chicago a la una de la tarde tempranito íbamos a la casa comíamos ahí y de ahí para el play después del juego que era como a las cinco de la tarde íbamos una rutica una vueltica una cervecita una movederita leve suave porque el juego temprano seguro que era leve no claro en Chicago son tempranos y los dos son muy observadores con los jugadores y eso y cuando Sammy iba a Los Ángeles no ahí era volado rompan fila rompan claro porque de noche que era volado después del juego rumba discoteca y pa' todos los lados ajá sí claro y Mondesí era nos fuimos pa'lante porque yo quiero quedarme en Liga Menor para los de Grande Liga pero no puedo no puedo desaprovechar ese momento no me voy a quedar ahí en Grande Liga en ese fuera del play porque Mondesí era un tipo muy popular en Los Ángeles en Los Ángeles está Hollywood en Hollywood se firman las mejores películas que hay en Estados Unidos es la meca del cine tú te llegaste a acodear Mondesí con gente que no eran peloteros que tú decías oh pero al lado de mí está X Tom Cruise o está Madonna en ese tiempo uno no le prestaba atención mucho a eso tú como que vivías tu vida uno era uno mismo uno no necesitaba puerta abrir la puerta ya sí claro donde quiera que uno llegaba porque Los Ángeles es muy complejo para tú moverte de un lugar a otro es lejos es lejos lejos y con tapones y si tú sales en un freeway para subirte nuevamente y si tú no conoces mucho el área lo que es el tránsito ahí te pierdas y te botas dos horas entonces yo me mantenía cerca donde yo conocía y ahí hacía mi ambiente ¿dónde era que tú conocías? en Glendor ese era el área donde yo inicié ahí yo compré casas y me mantenía en ese ambiente ahí ¿decapotables? ¿limusinas? en limusina cuando Sammy iba en limusina para todos lados ah que bien porque ahí no se daba su traguito manejaba a otro además las limusinas caben más claro entran 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 ok el limusina era abrir la puerta sí claro entra él y entra ella ellas claro caben dos claro tú sabes porque hay un detalle ahí que es lo que dice Ricardo me sentí ahora como de 25 años te llegaron esos recuerdos yo quiero jugar pienso que tengo el espalda eso viví claro lo hiciste y pon tú que por momento que todo el mundo lo tiene se cometieron excesos pero tú siendo pelotero ajá siendo famoso siendo millonario y viviendo en Los Ángeles ¿qué tú vas a hacer después de un juego? te va a contar y si usted dice que no que tú no lo hubieses hecho usted es un jablador es que no hay forma no hay forma porque esa es la vida después que usted juega cumple con su trabajo con su rol y a partir de ahí usted tiene que hacer algo para divertirse porque como es lógico ¿te acuerdas de alguna alguna excentricidad algo que tú dijiste me pasé de que tú dijiste en una discoteca gaté demasiado o mandé a Cerrete Retaurán ¿te acuerdas de algo puntual que tú dijiste como pelotero y te dijiste ¿qué es lo que yo estaba haciendo? no muchísimas cosas claro cosas que uno le dice y la gente ni lo cree claro yo recuerdo en Puerto Rico en los juegos que hacía Carlos Baerga y los muchachos que lo invitaban en el hotel San Juan le digo yo a un amigo mío que andaba conmigo chequea cuántas champañas hay en el bar pues ahí chequea ahí como 3 o 4k para hacer la tarta y le dice que no le venden una champaña a nadie eso era para peloteros y mujeres ya tú sabes un millón hay tanta champaña había como 30 champaña paga toda cuando los muchachos cuando ellos también iban a pedir una champaña decían no hay ya están todas pagas entonces yo he sentado un mueble decorado tú sabes ellos iban donde mi ¿cómo decorado? ¿eh? ¿sabes? amiguita y eso ok ok yo pensé en que eran flores con florero no yo pensé que era con florero y cosas así no había florero bien decorado pero flores se había bien entonces los muchachos iban donde mí donde si una yo despachale una donde si una despachale una tenía que ir allá porque si que era en champaña el que la tenía era yo había que hablar con Jaúl claro yo dale una esa dale una está bien y tres ahí y qué otros peloteros habían ahí ahí estaba Andrew Jones estaba Iván Rodríguez todos los todos los sami me parece que estaban en ese momento claro es el chance que uno tiene ahora uno dice aguántate ponme dos pequeños en fría claro porque está bien en ese momento hay que vivirlo así exacto ya tú hoy no tú no lo haces ahora no es lo que hace mucho ya que no 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 tú teniendo los recursos y con 53 años tú dices no uno hace una chinchita más o menos pero ya si no porque eso era demasiado era de momento si en el momento tocaba si y el tema también de la edad y de porque es que esas son etapas que se viven tú con 40 años no puedes hacer eso pero cuando tú tienes 21 tú piensas poca codra inexperiencia y lo que dice Mondesí tú jugaste 6 6 meses 7 meses te están pagando muy bien pues brother lo lógico es que tú saques algo y tú te la vivas ahora Mondi con todo respeto verdad la leyenda urbana y de la industria del béisbol era que Mondi se gozaba esos 7 meses que cobraba claro y muchos se lo gozaban claro por eso por eso se trata porque si te das un centavito y tú no haces eso ¿para cuándo lo haces? en ese momento que te toca ahora yo estoy contando la historia y eso yo no lo hago ahora en el momento me tocó y lo hice ahora que no puede hacer eso ¿y tú no crees que en un momento como te decía Ricardo como que había gente alrededor que te decía oye vamos a bajarle aguanta no muchachos eso no existía ahí ¿no? eso dale para allá porque ese era el basilón ¿pero tú no crees que era que el anillo que tú tenías alrededor no se atrevía a decirte coche no es Raúl vamos a bajarle eran muchachos muchachos igual que yo jóvenes ¿pero quién era que pagaba? no era muchachos jóvenes ¿a él no le iban a decir que le bajara? no ¿o tú eras de los peloteros que andabas con mucha gente? sí siempre mucha gente tú andas con tanta gente pero cuando se pincha una goma ellos son que la cambian ok cuando hay que cagar el bulto ellos son que lo traen ok pero ese grupo ellos son mandados es así y ese grupo cuando Mondesí empezó el descenso ¿estaba? todos no muchos se van muchos se quedan y vienen nuevos porque esa es la vida ok yo no me arrepiento de nada de lo que yo hice ok o sea que el pelotero anda con mucha gente por eso para que uno le cargue el bulto el otro si se pincha una goma el otro vaya de la mesa y le diga a la muchacha que tú le mandaste una champaña ese es como el rol del famoso guaremate es que eso es automático tú te fijas no sé si habrán cambiado mucho los muchachos esa manera pero un pelotero siempre anda con 3 o 4 personas es que siempre necesita algo que hacer tú no lo vas a hacer y te maneja claro por ejemplo yo estoy aquí hoy con ustedes yo tengo un muchacho que vino conmigo que está atendiendo una jipeta es un ejemplo por ejemplo yo ando con uno hoy andas con uno hoy ando con uno pero antes en un momento quizás llegaba andaba con ocho con ocho diez dos vehículos le buscaba visa cinco y seis pero ya hubo un mes para allá venían para acá también lo viajaba sí claro usted se gozó su vida usted se ha gozado su vida claro y sigo gozando ¿cómo? oh claro como decir tenía discoteca pero vamos a hablar de eso después con tu la que tenía Monti Disco famoso ¿verdad? Monti Disco fue una discoteca famosa que la gente iba de la capital a San Cristóbal en un momento en un momento era la competencia de Jessé ¿Monti Disco? los lunes claro sí porque tú llevabas orquestas los lunes los lunes dos y tres orquestas ¿la pagabas heavy? sí claro ¿ya pues San Cristóbal estaba encendido? encendido por todos lados oh sí un tiempo así ¿y usted tenía grupos también? ¿musicales? Manolet Manolet ¿como una reina? Manolet era pianista de Peña Suazo ajá y un amigo mío me dice mira Manolet tiene mucho talento pero es muy difícil que se vaya a Peña Suazo vamos a un grupo con él yo por hablar con él cuando le dijeron que era Monti Disco recogió los batismes ¿y por qué involucraste en la musiquera que te gustaba? todo el tiempo me ha gustado la música Manolet recogió y arrancó le hicimos grupo a Manolet hasta el día de hoy Manolet es eso que vive ahora tenía un merengue decía las mujeres son mi locura las mujeres son mi locura cierto sí que se pegó se pegó vamos para Liga Menor vamos para la moda de pelota vamos para atrás sí vamos para atrás jugaste poca Liga Menor ¿y por qué las mujeres las mujeres son mi locura lo quitaste que fue? no espérate vamos a esa locura después pues vamos a volver para allá ay 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 sí espérate me entran a palo jugaste Liga Menor muy poco y con una vez para el otro que dejaron cuenta en Mondidico vamos a hablar de eso también hay tiempo para todo vamos a darle vamos a darle debuto en Grandes Ligas en el 93 pero tú jugaste poca Liga Menor porque subiste jugaste Liga Menor que 90 91 yo jugué mi segundo año yo jugué clase A, dobla y triple A el mismo año en el 91 o sea y estaba quemando ya mi segundo año viajando jugué triple A clase A, dobla y triple A recuerdo yo que me operaron de la rodilla derecha y estando operado de clase A, me subo en la doble A para que me recuperara en doble A yo empiezo a jugar en doble A ya finalizando la temporada me subo en la triple A y juego dos juegos me dicen ellos el año próximo el primero que seleccione arriba tú vienes para Grandes Ligas ya yo tengo mi cabeza vengo aquí juego con el recogido mato en entrenamiento cuando selecciona uno digo yo bueno soy yo estoy jugando doble A y suben a Tom Goodwin que fue el dinero sí que corría muchísimo claro Liga le va a ser robada correcto y cuando me llaman a mí el equipo va a viajar ese año en ese momento va a viajar para alcanza y yo me quedo en la casa incómodo porque no me subieron eso fue lo que ellos me prometieron pero algunos lo suben por dos días porque la lesión no era una lesión grave y ellos si me subían era para que yo jugara a diario yo no entendía eso en ese momento y cuando yo pierdo el vuelo que se cansa de llamar a mi casa yo le digo a la esposa mía dile que yo no estoy aquí pero coge el teléfono que te llamó Manuel Mota te llamó Ávila me llamaron todos no cogí el teléfono yo dándomela cuando vienen a la casa mía de ahí me bajan para clase A y yo bueno mira el castigo por donde va ese mismo año me lesionó la mano aquí haciendo un swing creo yo que en los tres primeros juegos que jugué clase A empujé como un secarré entre juegos como de rabia oye y al nivel que yo estaba me lesiono ahí pierdo el año el año próximo empiezo en clase A me suben a AA me suben a AAA y ahí me dicen donde sí está en el equipo grande cuando me dijeron eso yo encontraba buscando el teléfono para llamar un teléfono que tenía un amigo mío y nada y sale ven 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 a la oficina llamé a toda la familia a los vecinos todo el mundo abierto subí una cosa que me subieron aquí fue la primera persona que llamaste a mi mamá a mi mamá si lloraste claro y unos nervios y buscando el bulto por el bulto ahí ¿tienes ahora nervioso? ¿eh? nervioso nervioso buscando el bulto ahí bueno me llevan al play al se te aguantan los ojos eh muchachos me llevan al aeropuerto de ahí a volar solo para Los Ángeles cuando llego a Los Ángeles a las 5 de la tarde digo yo el sol afuero yo ven en Altagracia yo lo copo coger para el play para el otro día que me toca me duermo a las 7 me levanto a las 8 y media a las 9 a las 11 me despierto quiere decir que no duerme ansiedad ya cuando amanece que está la claridad a las 5 yo no pego un ojo más había que estar en el play a la 1 a las 11 estaba ahí ya en mi locker tranquilito durante cuando miro así dos camisetas blancas nuevecitas cuando miro atrás Raúl Mendezín 43 43 pero de aquí yo no bajo más más nunca duró un mes y pico me bajaron luego me suben en septiembre y con la suerte decía no le vamos a dar mucho turno para que pueda ser elegible el novato del año el año próximo oye como ellos estaban pensando y yo decía pero esta gente que es lo que están hablando entonces no me dieron muchos turnos para ser elegibles luego el año próximo el 94 ahí es que empiezo Rayfield y ahí es que me dan el break ese fue el año de la huelga si efectivamente ganas el novato del año el año de la huelga el año de la huelga creo que estaba teniendo como 306 me parece si lo tenemos aquí eso fue en el 94 303 el año de la huelga Raúl tú bateaste 306 306 ok y te 16 honrones remolcate 56 porque tomaste solamente 434 turnos por el tema de la huelga me imagino yo que fue un tipo como tú joven con 23 años en ese momento que haga una huelga en grande liga un dolor de cabeza pues tú dices yo estoy empezando a quemar y esta gente viene a hacer una huelga y a cobrar que tú ni sabes por qué no los centavitos yo ya medio año menos yo empezando a aruñar de verdad yo dije en la alta gracia bueno pero creo que la situación de pelotero ese año nos recompensó a nosotros con algo si en el 94 y también pasó en las otras ocasiones ha pasado y muchos peloteros cometieron el error de llevarse de de muchos equipos que los llamaron hoy en día muchos de ellos no llegaron a grandes ligas porque rompieron rompieron las reglas o sea no atendieron el llamado del sindicato no el sindicato dijo huelga huelga nosotros aguantamos yo que era novato yo pude haber dicho yo voy buscando tu dinero pero hasta ese día si y muchos de ellos jugaron se daron su par de pesos pero le cerraron la puerta a todo el equipo para poner en contexto bien y bien clarito Raúl batea 306 de 16 sonrones 56 remolcadas se roba 11 bases en ese 94 novato del año jugó invierno ese año jugó invierno había jugado antes y jugó invierno ese año inmediatamente pero ya ya hay juego invierno si como un novato del año de la liga nacional exactamente tu te acuerdas cuando tu jugaste invierno ese año que esa fue la temporada 9-4 9-5 no recuerdo yo inicié de una vez me parece que yo inicié tu jugaste 31 juegos de la regular ese año como si 31 juegos de la regular y el escogido como me fue fue a playoff te voy a decir ahora en el 94 95 tu bateaste 317 no pues tu quemaste mondi 7 sonrones 14 remolcadas 7 sonrones en 31 partidos y en el round robin de 94 95 termina con 4 sonrones 13 remolcadas 2 96 de promedio 11 sonrones entre dos cosas el escogido se queda afuera 2 sonrones en ese chín de juego si y es que vengo caliente si estaba estaba de allá venía encendido venía encendido eso era lo que faltaban en la media mitad que faltaban y te vas a 11 si digo yo que eso es mira vamos este pico en grande liga y el escogido se queda afuera de la final y la ganan los toros del este vas a salir del caribe incluso no tu no fuiste cuando si fue a Puerto Rico si yo fui con los toros tu fuiste con los toros el año de Rijo claro fue 4 fue hacer el caribe con 4 equipos diferentes fue con el I6 fue con las águilas fue con el escogido naturalmente y con los toros en el momento eran azucareros exactamente el hacer el caribe que se pierde con el dream team que hace Puerto Rico si claro que tu te acuerdas de ese hacer el caribe cuando Rijo Pedro fue también Pedro Martínez fue yo recuerdo que Rijo Rijo ganó el primer juego y exactamente yo escuché cuando ustedes lo entrevistaron la famosa rubia si mujerón ah porque tu la conociste claro Rijo andaba yo me imagino por todos lados estábamos juntos ah pero una rubia eso era rosadita una cosa increíble y Rijo se desenfocó en ese sentido y tu también Monde si también se te no yo hice lo mío creo yo hice mi trabajo lo que pasa que el que estaba acompañado era Rijo un filete rosadito y es lo que Rijo dice Rijo va a pichar un juego si termina su juego creo que ganó como 3 a 0 no se el compromiso con el fue un juego le pidieron un segundo y era el cumplió pichó un juego comenzó normal no corre no hace nada porque va a pichar un juego y parece que el juego decisivo era con Puerto Rico entonces el que quede Rijo y lo llamaba Rijo y Pedro exactamente pero el veterano es Rijo y Rijo por no decir que no ya tú sabes se lanzó y lo castigaron él no estaba en eso no estaba en chelcha Rijo lo que estaba en chelcha estaba en su rubia pero un mujerón tiene razón fue de verdad claro yo la conocí a ella y ese ese 95 en Puerto Rico porque la serie del Caribe se habla mucho de que también hay mucha chelcha y mucha salidera el gran combo sí mucha chelcha mucha rumba ese equipo de Puerto Rico estaba bestial tú ponías el noveno bate de tercero el tercero de noveno era lo mismo todo sí Carlos Delgado Bernie William Alomar Juan Igor Igor González Juan Igor Edgar Martínez Edgar Martínez Delgado Carmelo Carmelo Martínez tremendo bateador y Rey Sánchez Rey Sánchez el señor el señor sí era un trabuco donde sí no va todo el año y tú sabes que siempre nos ha gustado preguntarle a al pelotero quién lo recibe cuando suba a Grandes Ligas quién es el que le dice hey echa pa' acá ven este es el local este es el tuyo cuenta conmigo a lo que tú quieras esta noche no vamos a cenar tú no vas a pagar quién fue ese tipo tú sabes que nosotros tenemos la ventaja por ejemplo el que suba a Grandes Ligas algo tiene algún talento tiene sí claro y automáticamente dependiendo la categoría del pelotero te dan ese mismo trato ajá y en ese tiempo como dije ahorita anterior Ramón Martínez una vez le decía al Clovis lo que él necesite tú se lo pasas cuando íbamos a salir de viaje en el lobby a tal hora no íbamos a comer cuando uno iba a sacar su chelito no, no, está topago ya Ramón Martínez fue una persona un ejemplo para nosotros ahí iniciamos nosotros por ejemplo en el caso mío yo aprendo de Ramón lo que Ramón hizo conmigo exacto entonces cuando llega Beltré que llega Wilton Guerrero ahí yo comienzo a dar el mismo trato que me dieron a mí en ese momento te compraron tu traje tu cosa sí, claro el mismo Ramón Ramón Strawberry también me hizo un regalo me dijo compró muchísimas ropas dar el Strawberry sí era enfermo conmigo yo recuerdo que yo me peleé a caco pelado por él ah, verdad que tú te peleaste una vez a caco él dijo mañana me peleé a caco la puñequera roja empecé yo a usarla por él también o sea que tú tú lo veías a él lo idolatraba claro una super estrella tú sabes que el único que fumaba en el Clubhouse era él ¿pero que fumaba qué? cigarrillos ah, cigarrillos ah ¿fumaba un cigarrillo ahí? cigarrillos claro nada y 20 prensa esperándolo ahí en periodista y él cogiendo y él cogiendo lo suave un escándalo con eso me salía un informador eso era prensa atrás de él le voy a preguntar por un par de nombres de tu año de novato y tú me vas a decir de tu recuerdo con ellos Henry Rodríguez Henry el tulpen le decía yo tremendo ser humano tremendo amigo Henry y yo jugamos juntos en 94 él era el Phil y tú eras el Ray Phil sí pero nosotros jugamos en triple A unos juegos luego él sube primero y luego yo subo después y se enfrentaban aquí también con él con el Liseí sí Liseí para recoger y los tipos muy populares talentosos Henry sí tremendo hay una foto famosa una foto icónica con los bates los bates de adelante Henry Henry cuando se calentaba con ese bate no le podían pichar en ese equipo estaba talentoso talentosísimo tres dominicanos Montesín en el right Left Henry y el señor stop del conjunto era José Antonio Offerman 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 era el señor Mike Piazza y tu relación con él Piazza no sé si ustedes saben Mike Piazza el papá de Piazza y Tom Lasorda eran compadres y yo escuché que Piazza no tenía tanto talento para jugar pelota pero los Phil le daba duro a la bola quisieron hacer la primera base pero tenía mano de piedra como dicen lo pusieron a que echar siguió siguió progresó muchísimo vino aquí al campo Las Palmas en el 89 me parece y él se quedaba en Jaragua y recuerdo yo que parece que él le dijo a Ávila que él quería quedarse con los peloteros en Las Palmas y comenzó a quedarse ahí con nosotros en la academia en la academia parece que él quería sentir el ambiente de los peloteros y eso y comienza Piazza a jugar a clase nadie contaba con Piazza lo filmaron porque era ahijado de la sol eso fue un compadreo literal y hoy en día Piazza es Salón de la Fama era bacano era bien si tremendo pelotero tremendo buena persona lo que pasa es que una persona con su cultura diferente ok uno entiende que él debe ser igual que uno chelchoso con los relajos cada persona tiene su forma de ser esos doyos también tenían a Eric Carros como como primera base no va todo el año también no va todo el año primero fueron Piazza y Carros entonces luego vino Raúl luego Carros primero Carros primero Piazza 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 Nomo y Hollands que vino aquí y fue campeón con los toros el año que tú fuiste a la Serie Caribe él no fue a la Serie Caribe creo que no pero Hollands fue del equipo 94-95 que fue campeón le ganaron a las Águilas me parece exactamente el equipo completaba con Delano de Shields a quien bueno de Shields es que se ve cambiado luego con Pedro con Pedro con Pedro para Montreal para Montreal exactamente ahí estaba Tim Wallach y entonces había un par de lanzadores dominicanos también ya usted lo mencionó Ramón Martínez y Pedro Julio Astacio el hombre la mula tú le decías no le decían la mula y por qué Ávila de la Palma le decía la mula porque era grandote espigado sí algún pelotero de eso que menciona bien Mondesí le molestaba esa cultura esa conducta de ustedes porque el dominicano pone radio en el club en un momento esto era caballo en algún momento tú tuviste un roce con alguno de ellos en los Dodgers no en los Dodgers nosotros no usábamos ese tipo de era familia no no era familiar todo el mundo nos tratábamos bien ahí en otro equipo sí pasó en Toronto sí yo tuve un inconveniente con Fulmer con Brad Fulmer primera base ¿qué pasó? yo compré un radio quedamos que los jugadores regulares cada quien va a poner un tema antes del juego por el orden el primer bate el segundo a mí me toca soy tercer bate pongo un tema creo que fue un tema de mal orden que yo puse ese mismo tema comenzaron los equipos a poner los temas a los jugadores cuando iban a batiar y eso cuando yo pongo mi tema en la radio que voy para mi locker me estoy amando los zapatos me quitan el tema le dieron stop lo quitaron era de esos radio con seis con seis parece que la van al de ellos volví nuevamente les doy a mi tema cuando me hicieron otra vez quitan el tema voy yo despego el radio con un bate cuando leí dos swing ese bate no sé dónde cayeron los cd arrompiste el radio todo ahí después de ahí nadie escuchó música como por tres o cuatro meses y el fulmer te dijo algo luego que leíte el batazo no nada porque no yo me di cuenta los dos días que fue él todo el mundo se quedó así y dijeron coño cuando ese caballo aquí lo hicieron incomodar entonces el mayor el hijo que no quería música en el club ah porque salvo un lío por eso si un problema bueno me imagino que el carlo delgado tenía la cuarta canción delgado no era un hombre muy muy correcto delgado pero digo que como tú la dices le correspondía le correspondía a él te llevaba bien delgado tremenda persona delgado y caballete con el equipo sí porque no fuimos para Toronto pero nos volamos los doy después el novato del año vamos para atrás viene el montesí en el 95 vienen 26 honrones y 88 empujadas ahí tu juego de estrella que te acuerdas del juego de estrella en ese juego de estrella fuimos creo como 6 jugadores de los doy me imagino que fue Piazza Piazza Carros Mondesí Ramón Ramón Martínez Offerman Van Cinco fui yo Iba Isella creo que falta otro no creo que Carlos estuvo ahí creo que el cerrador Warren es verdad estaba Offerman estaba Mondesí en la banca Toddwell también estaba ahí ese era el cerrador 7 7 de un equipo todos los peloteros mencionaste que es un especial porque tú entras a un club y ahí está Barribón por mencionarte a alguien ¿de qué tú te recuerdas ese juego de estrellas? bueno el manager era Felipe yo recuerdo ahí estaba Gideon Nomo también abriendo el partido era Nomo era Nomo el que faltaba era Nomo ¿cuánto? 7 o 8 estamos hablando de que ahí estaba May Piazza ahí estaba Gideon Nomo estaba José Offerman ahí van 3 estaba Mondesí ahí van 4 estaba Burrell dijiste y Todd Burrell y Carlos no fue ese año no no fue qué raro bueno 6 o 7 me parece pero un buen grupo yo recuerdo bueno yo fui al Derby al Derby de Honrones pero en ese tiempo era con los Aos tú daba un Rolling un Favo y eso era un Aos eran de Aos y creo que di como 2 o 3 honrones en ese tiempo pero ahora es muy diferente ahora te dan tiempo tú le puedes tirar a cualquier bola y dar un palo sí pero en ese tiempo tenía que esperar un bicho bueno para poder hacer un swing ahora no ahora el que más resistencia tiene el que más chance tiene de ganar cierto tú fuiste un juego de trea con 24 años cuando tú entraste al Clujado ¿quién te impresionó? porque ya tú conocías Piazza pero de otro equipo Albert Bell Albert Bell Leffili quinto bate de la liga americana en ese partido Albert Bell un fenómeno un hombre con espalda como así uno no bató uno no se movía mucho ¿y Barribón no estaba en ese juego de trea? Barribón estuvo ahí claro que sí tercer bate de la liga nacional yo lo venía conociendo y ya cuando jugábamos en contra ¿y hablaste con él en algún momento? sí vi a Manuel Mota ¿y qué tal? tremenda persona él Manuel Mota me dice a mí que le pida un una firma y Barribón no le firmaba ni a los jugadores del equipo de él entonces él no se llevaba bien con la prensa yo escuché porque cuando él estaba muchacho el papá y William May compadre lo trataban muy mal a ellos parece que él creció con eso y cuando llega el momento de él ser su preestrella parece que de la misma forma que lo trataban a sus padres y al padrino de esa misma forma él trató la prensa yo pienso que fue eso porque él no se llevaba con la prensa muy difícil Barribón darle una entrevista a nadie ni filmarle nada a nadie ese hombre era su juego para su casa ¿y le llegaste a pedir la firma tú? sí a mí me filmó yo tengo muchísimas cosas a él filmadas ah bueno pues contigo ¿dónde fue? él se llevó chévere y bien o sea bien contigo sí porque usted se enfrentaba mucho a esa película le gustaba que decía que yo yo jugaba duro que yo jugaba fuerte a él le gustaba eso oh en ese equipo del 95 estaban también Tony Wynn aquí te enfrentaste mucho Tony Wynn estando él con San Diego estaba Caminiti Ken Caminiti más descanse sí estaba ahí el equipo Hoffman el cerrador Trevor Hoffman el de San Diego creo que salió como 600 partidos sí líder sí se lo rompió Mariano se lo rompió Mariano pero fue el líder Hoffman estaba en ese grupo Sammy Sosu también fue el más que vamos el mismo el mismo show de que el Team Sammy Team Mondesí Sammy también fue ese partido en el 95 Willie Joyner estaba Willie Joyner estaba en San Diego San Diego exactamente y ese San Diego tuvo también a Kilio Vera que primero estaba con los Mali y luego tuvo en ese tiempo no más para adelante en el 98 cuando van a la Serie Mundial contra los Yankees ahí estaba Kilio también entonces en el 97 llega el primer 30-30 Mondesí da 42 dobles una edad 40 en el 95 da 30 honrones por primera vez en Grandes Ligas en esa época era una gran cifra y fulano no da 30 y se roba 32 bases Jamón decía ahí empieza a mostrar un talento que no es normal en Grandes Ligas sacar 30 pelotas y robarte 30 bases eso fue vía que que alguien te lo dijo la sorda te dijo mira tú puedes hacer esto o tú mismo te das cuenta de tus condiciones como ese asunto no yo recuerdo que Sammy lo hizo primero en el 93 lo hizo Sammy por primera vez y cuando venimos aquí a la liga los muchachos dicen tú tienes el talento de hacer 30-30 como hizo Sammy en el invierno te lo dice en el invierno ok comenzó a compararnos eso entonces yo me voy enfocado con eso en la mente porque ya el año anterior yo había dado 26 honrones me robé me parece ¿te voy a decir ahora? 30 bases tú diste 26 diste 40 dobles y te robaste 27 bases sí digo yo pero estoy ahí de 30-30 y me preparé para eso eso fue en el 95 95 sí porque en el 96 te robaste 14 no sé por qué bajaste tanto porque diste 24 honrones entonces llegó el 97 que fue el primer 30-30 ahí vino la lesión de las rodillas en el 96 sí y por eso el tema de no robar sí no quería el equipo me estaba llevando suave para no tener ningún tipo de problema con las rodillas porque yo venía de una operación entonces viniste invierno y te dijeron mira tú tienes las condiciones para hacer esto me preparé bien trabajé fuertísimo y mi mente era hacer 30-30 porque la competencia era Sam y yo o sea tú tenías en la mente a Sam y ahí sí hacer 30-30 los dos los primeros dominicanos en hacerlo y hablaban ustedes de eso después que tú lo hiciste sí hablábamos de eso sí pero no tema de cada quien hacía su trabajo pero eran los fanáticos que ponían a uno a rivalizar porque tú llegaste a ver el periódico y decís en la mente pero que yo soy mejor que Sam y que es lo que están escribiendo que Sam y pues sabes porque es que la prensa y el fanático prende al pelotero o sea hay cosas que prenden al pelotero era semejante era semejante los números sí luego Sam y un momento otro explota con los 40 y pico horrones 100 y pico empujadas y yo me mantengo al mismo nivel dando 26 o 30 y ahí que dicen Sam y se le fue arriba vamos a decir ¿y eso te molestó? no 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 con eso no porque yo hacía lo que Dios me permitía hacer yo nunca pensé que aquel hizo más que yo y tener el rencor como dice de coño me superó no nada de eso Sam y yo hasta el día de hoy cuando nos vemos como una chulería son panas sí panas con todos los jugadores con todos me llevo bien Fulcar, Ramón, Pedro con todo yo con ese en ese aspecto no tengo ningún tipo pero lo que se decía Raúl en ese momento era que Mondesín no daba más porque no se enfocaba de que no daba más porque engordaba aquí en el invierno de que era tanto el talento natural como que Mondesín apelaba a que ya tengo talento yo no lo voy a parar quería más y la gente quería más y quería más eso tú tienes que haberlo escuchado claro claro que sí era así sí era así decían que bueno como yo te dije cuando tú vienes de una familia de acaso de recursos son cosas que tú quieres tú quieres vivir el tiempo que tú no pudiste hacer las cosas que tú querías y a lo mejor se me capó un poquito se me fue de las manos algunas cosas pero esa es la vida mucha gente decían puede dar más puede hacer esto pero que en ese punto en ese enlace tú también tienes el tiempo que tú dices yo quiero disfrutar quiero hacer esto quiero hacer lo otro o sea tú querías compensar toda la carencia que tú tuviste en un momento claro es que en ese momento cuando tú tienes todo en mano para tú disfrutar comprar ir allí hacer esto es el momento que que Dios te permitió recibir eso para hacer eso entonces muchas personas dicen pudo haber dado más horrones pero a lo mejor cuando yo entrenaba más dejaba de compartir con mis amistades con mi familia un sin número de cosas ok pero vamos a ponerlo de esta manera Mondesí ya no es pelotero y Mondesí tuvo hijos peloteros varios y tiene hijos peloteros si desde la óptica de Raúl si Mondesí se viera él mismo en su momento pon tú que esa compartidera con amigos lo hubiésemos dosificado un poco claro tú crees que Mondesí tenía talento para dar 40 honrones para empujar 120 carreras ahora fríamente tú analizas eso yo estuve analizando eso con con el hijo mío no le toque el tema pero yo mirando el día de hoy los peloteros que están jugando yo analizando en el tiempo que yo estuve jugando yo dejando de hacer muchas cosas que hice que no fueron malas sino la juventud el trago salir con la mujer acostarme tal un sin número de cosas yo limitar eso no cabe duda que los nubes iban a estar ahí para el Salón de la Fama claro que sí o sea tú estás consciente de que y que probablemente hubiese sido más longevo en el juego hubiese durado más en el juego claro yo me he retirado 34 años es lo que te digo entonces lo que tú dices bueno pasó pasó en el momento pero de haber quitado vamos a quitar la mitad de lo que pasó probablemente Raúl hubiese puesto más números y de eso tú estás consciente por supuesto que sí claro eso es así porque yo a veces iba a jugar no estando preparado para jugar a lo mejor me iban bien en algunos juegos pero quizá en la mayoría no me iba tan bien tú apelabas mucho al talento y no a la disciplina el talento es tan así que a veces yo ni me estrechaba yo tengo un cuento como decía aquí yo llegaba al play faltando 20 minutos para empezar el juego yo lo hice fuera el aire eso al play sí 20 minutos allá y aquí no allá no allá no aquí pero allá todo es disciplina y descanso porque es una temporada muy larga muy larga exacto y cuando viene a ver tú fallas 80 turnos que no debiste haber fallado 80 debiste haber fallado 60 pero fallo 80 por la falta de descanso por la falta de dedicarte más tiempo en batear letras en descansar más y como tú llegabas y como tú llegabas aquí al play 20 minutos o sea tú te aparecías en el play el lainota barré que te he hecho hace rato yo llamaba que me dicen que llamaba a un recogebate a Rudy a Rudy pero tenía un apodo oh Draculita sí Draculita tenía un apodo que ese era el único que sabía cuando Mondesí iba a jugar Draculita sí estaba un hombre ahí entonces ¿qué hacían con el laino? ¿cambiaban el laino? no ellos dejaban el espacio oye lo hacían dejaban el espacio en blanco y continuaban con los otros por si Mondesí se parecía sí ahí ya estaba el espacio por el Mondesí y tú llegaste a jugar ponerte el uniforme sin estrechar muchas veces muchas veces y sacala metes manos claro porque eso era un automático en la rega aquí yo a veces decía hoy voy a dar dos y así mismo oh muchachos vaya mañana que se va a terminar el juego así hacía yo tú decías entonces eso era como un talento natural que uno sabía lo que tenía yo sabía lo que tenía sí y a veces abusaba de ese talento es el tema que a veces el talento extraordinario como tú tenías sí te provoca un exceso de confianza que al final te perjudica claro que sí el cuento que tú tienes es que él llega tarde y la saca dos veces periódico eso lo vi yo se lo hice fuera del aire yo estaba en la tiradente eso tuvo que haber sido 90 yo estaba en el colegio recuerda esto ese día me acuerdo yo a los 2 y media de la mañana bueno yo estaba en la tiradente el día que llega tarde y yo estoy atrás de un vehículo que es decapotable en aquella época los vehículos decapotables no eran tan frecuentes como ahora ahora tú ves cualquier vehículo decapotable Toyota Supra que luego se lo vende José Oliva en paz descanse ando con el amigo mío que es el fanático de Mondesí y me dice hay un pelotero y del Supra salen dos bates que son rojos tampoco la frecuente en esa época los bates eran de madera rojo ya cuando vemos pues en Mondesí son las 4 menos 10 el juego a las 4 4 menos 10 yo digo pues no va a jugar hoy pues como las 4 y el juego a las 4 y las 4 menos 10 pues Mondesí cambiaron el line no me acuerdo lo pusieron el line no Mondesí la sacó dos veces ese día no se me olvidó hubo uno que la saca entre el late center por la torre del late center field que esa pelota no ha caído ese fue uno de los días que tú no estrechaste no no yo fui me uniformé un estreching dos minutos estira la pierna los brazos vamos arriba talento que tú decías fuera del aire que te decían tú no te voy a estrechar y tú le decías que era con un triple ahora cuando la metía entre los triples y decía ¿y cómo que esto lo hace? ah sí es cierto hay un jorrón incluso que es por los 411 que la sacó dos veces ese día la mete en la caseta donde antes se ponía la cámara sí en que bueno que bueno que toque ese tema porque yo veo anunciando lo que lo sacaron por los 411 de un programa y digo yo bueno el segundo fui yo y cuando termina de mencionar todo lo que la sacaron no menciona Raul Mondesil ¿cómo? yo le dije cuidado si fue en práctica que él piensa que yo la saqué no me lo decía si la sacó se la sacaste a Hipólito Pichardo a Hipólito Pichardo he escogido a Aylas sí ponen siempre la caseta de la cámara ¿la sacaste dos veces ese día? sí una por el center y otra al late center y no menciona que Mondesil la sacó por ahí no se le fue esa oye que grave nuevamente porque el segundo fui yo y el más largo fue el de Mondesil ¿tú te acuerdas de ese día? claro ¿y qué te acuerdas después del juego? ¿qué anécdota? yo recuerdo cuando yo lo doy a la bola la bola está en el aire Stanley había jugado en el centerfield cuando yo doy Stanley que da la espalda ya cuando Stanley da la espalda yo voy pisando segunda que si la bola chocaba eso era ahora un seguro y cuando el coche de tercera no sé si era ¿quién era? Samuel Mejía me parece me dice que me aguante digo me aguante yo no puedo pensar que fue que yo la saqué por el centerfield o la coyota Stanley Javier que me aguante o yo me aguanto que está ese público parado aplaudiendo y Micaíno brincando Micaíno brincando en el on hablando que la saqué por el centerfield eso fue una cosa increíble en ese tiempo yo muchachito prácticamente ¿qué edad tenía? ¿23? sí 23 o 24 años porque fue en mediados de los 90 sí vamos a confirmar la fecha exacta y sacarla por ahí era una cosa ahora no ahora es una chelcha que tienen los muchachos Juan Francisco lo puso de relajo eso pero con todo en los últimos 10 años apenas la han sacado 3 veces 3 o 4 veces Juan Celui Matías y Elia La Cruz el último es que es complicado es que sacarla por ahí no es para todo el mundo es la realidad y que la bola ahí no corre no sé qué tipo de bola usan aquí las mismas bolas aquí se ha cambiado de bola un par de veces 95 porque tú la sacaste tú tenías 24 24 24 años 24 años la bola aquí no corre mucho por cierto a la gente atención en los comentarios que vamos a tener una dinámica para rifarle bola unas pelotas firmadas por el búfalo ah sí yo se la firmó un paquete le pusiste el 30-30 ese sí le puse uno porque si le pongo el otro se llena la bola también es verdad está perreando si le pongo un guante de oro por aquí entonces un guante de oro hablemos del guante de oro de estrellas vamos a llenar la bola hablemos del guante de oro un perreíto ahí orgullo para ti haber sido guante de oro en algún momento claro mira en ese tiempo había tantos jugadores buenos en ese outfield estaba Barry Bones estaba Finley me parece que estaba con Steve Finley Jim Edmonds estaba con San Luis estaba con Anaheim en ese tiempo con Anaheim Jimmy Edmonds bueno tú ganas el guante de oro y quien lo comparte contigo en ese en ese momento fueron Larry Walker y Barry Bones Larry Walker en el área siempre estaban Marcus Grissom estaba sí porque Kenny Lofton estaba en la americana también era uno de los que ganaba siempre Steve Finley Kenny Lofton ganó el guante de oro Kenny Lofton no pero con Cleveland sí en pues en la liga americana Tony Wynn era tremendo outfield ganó varios corridos sí Tony Wynn era tremendo outfield porque luego luego se mete en el listado Andrew Jones y ahí se quedan Barry Bones Larry Walker y Andrew Jones tres años en forma consecutiva prácticamente yo me atrevo a decir que yo me gané como cuatro que no te dieron pero uno no hay que determinar un año yo hice cuatro errores y no me dio un guante de oro porque en esa época primaba mucho la parte ofensiva para ganar el guante de oro y esos tipos eran caballos pero si fue un premio especial me imagino sí claro en ese tiempo y de Montesí se hablaba siempre del brazo de que tenía el mejor brazo de que eso me ayudó mucho también tú hiciste algo con rolling entre primera y segunda que estaban supuesto a seguir tú hiciste algo en primera varias veces hay video por ahí de eso Shipper John se lo hizo tú no tenías un tatuaje de un cañón yo creo que queda ahí si la tienda no se ha ido está ahí todavía tú sabes por qué te lo digo porque hubo un acto que hiciste y te levantaste la manga y te enfocan en la cámara sí hay una portalita que sale el cañón porque tú trabajabas mucho en tu brazo o sea en San Cristóbal parte de tu entrenamiento era poder tener esa fortaleza en el brazo ese cañón yo hacía mucho ejercicio para los hombros pero recuerdo que para mí yo creo que yo cogí la fuerza fue tumbando mango oye claro porque esa mata de mango huevo de toro como le dicen ajá para tumbar un mango allá arriba había que tirar mucha piedra y yo creo que porque nosotros era piedra limpia con esa mata de mango de chamaquito de muchachito oh yo creo que por ahí aparte de que uno viene con su fuerza natural yo creo que eso me ayudó mucho tu relación con la sorda ahorita que cuando llegaste a grande liga te recibe la sorda y la sorda con el tigreaje dominicano porque era un tipo de aquí conocía había dirigido aquí totalmente él decía que era su segundo país y decía en su momento que tú eres hijo de él y que él te protegió muchísimo sí fue así claro él es la que me da la oportunidad ajá aparte del talento la sorda me da la oportunidad porque hay muchos jugadores con talento que no reciben la oportunidad de jugar la sorda me dio la oportunidad y recuerdo yo que cuando yo fui novato del año yo estaba de 14-0 un novato de 14-0 en Los Ángeles sentado ya está mirando la fanaticada de este muchacho mandándole para triplar que tal ya le queda grande y cuando viene el nuevo equipo es Atlanta yo ahí Dios santo Greg Mados el primero a él es que le meto de 4-3 ahí de una vez al profesor ahí arranqué con él hasta que termino siendo el novato del año pero ellos estaban pensando ya bajarme a mí segurito porque se va de 14-0 en Los Ángeles un equipo que estaba supuestamente a ganar dice aquí que la sorda en un momento protege al novato con mucho talento Raúl Mondesí y le da un voto de confianza incluso tapándole ciertas cosas que hacíamos decir fuera del terreno fue así armó la rumba que uno cogía en ese tiempo del 94 del 95 96 97 porque la sorda siendo el dirigente cuando viene el cambio de dirigente tú tienes un lío con David Johnson David Johnson ah sí qué fue lo que pasó con David Johnson yo estoy en el hotel cada quien puede irse aparte pero usted tiene que llegar junto con la guagua o primero que la guagua yo llego cinco minutos recuerdo después de la guagua cuando estoy ahí no estoy en el año ese fue el año que empujó 99 carreras 99 él me sentó tres juegos ahí pudo haber estado la carrera empujada y tú solo reclamaste no no me mete porque llego cinco minutos después de de la guagua no me mete a jugar al otro día me pone de sexto bate ese día yo le digo a él que no me siento bien para jugar que me duele el estómago la cabeza llama Manuel Mota le dice que yo no quiero jugar yo le dije Manuel yo no me siento bien para jugar el día próximo me pone yo le digo a Manuel todavía no me siento bien y yo le digo a Manuel mientras esté jugando mientras esté David Johnson manejando yo no voy a jugar con él porque no es posible que yo llegue cinco minutos tarde y él me siente tres días tres días porque sentarme el primero ya la intención no es buena donde yo acababa de batearle cuatro o tres en el juego anterior anterior ok donde yo veía a otro pelotero esa no es la excusa que llegaban media hora después y él no hacía lo mismo con ellos uno lo observaba pero si lo hizo conmigo tú debiste hacerlo con todo el mundo eso pasó en mayo si y hay una persona que te sale a defender un pelotero que llegó en cambio desde los Marlins eh de Von White Gary Sheffield Sheffield sí Sheffield coge la prensa y dice si es verdad yo creo que con Mondesí se han pasado y a él como que suéltale el guante Sheffield siendo tu compañero de conjunto sale al frente y dice oye es que no está de nada lo que están haciendo con él y tú públicamente le dices a la prensa ya yo no me siento un Dodger titular en Los Ángeles ya yo no me siento un Dodger así fue y me llamaron mucho realmente la sola me dio a mí que yo quería que yo terminara mi carrera ahí que me quedara ahí yo le dije al abogado mío que mientras esté el manager ahí se supone que para cambiar un manager cambia un pelotero yo le puse por ejemplo que ellos decidan yo sabía que ellos iban a decidir cambiarme a mí porque eso era lo que yo quería porque al final yo me doy cuenta que de las 100 carreras el dejó prácticamente de que yo no cogiera 15 turnos eso te trabajó la mente claro y el abuso que cometió por 5 minutos tú no puedes dejarme meterme en un juego donde yo te juego 100% día por día sí Gary Sheffield llega en el cambio de Mike Piazza y luego Piazza lo mandan para Monilla sí llegaron Dimo White llegó Gary Sheffield es un cambio grande después que ganaron la Serie Mundial debarataron el equipo entero y hicieron unos cambios Piazza lo recibieron y lo mandaron para los Mets para los Mets correcto y así fue el cambio para Toronto pero el cambio llega en temporada muerta o sea tú tuviste que jugar todo eso por cierto en el 99 Mondesi tiene un juego icónico eso lo pasaron aquí en Deportes de la Cumbre lo recuerdo como hoy primer partido de la temporada opening day dos honrones cinco remolcados incluyendo para dejar en el terreno ¿a quién tú le diste un honrón de eso a quién fue? yo le di uno wow a Randy Johnson no a Randy yo le dije yo no se la saqué a Randy yo saco la bola en el noveno para empatar el juego y en el once para ganar exactamente un relevista un relevista un relevista que luego jugamos juntos en Arizona sí pero no recuerdo no recuerdo cuál es la historia que tú tienes con Randy Johnson desde los Bates bueno Randy Johnson en Arizona jugando juntos estamos jugando juntos con un turno pero los Bates le quedaban como un pequeño un hombre como un 6-11 yo tenía un Bates que usaba para batear práctica un Bates 35 y medio por 36 eso era una pesa Randy Johnson con un bate y me dice a mí que se puede con un turno yo le dije que sí primer pichón de la saga por el E-Field ¿cómo? luego él me pide a mí que los leen una docena de Bates pero con el nombre mío los Bates rojos que tú acabas de decir ahorita y con eso Randy Johnson comenzaba su visito su doblecito y se quedó bateando con los Bates que yo usaba que tú decías fuera del aire que Randy Johnson era de los lanzadores antes del juego no hablaba con nadie bueno incluso tuve un problema con Carlos Baerga ¿por? Baerga parece Baerga siempre ha sido chichoso le gusta mucho relajar y eso y no sé qué fue lo que le dijo Randy Johnson que Randy Johnson lo reempujó que se iba a armar un pleito grandísimo ahí le dijo te dije que no hablara conmigo Randy Johnson cogía eso muy cuando él pichaba era él sentado aquí y el más cercano a él de aquí a la pared te tocó también jugar con Clemens con Clemens con los Yankees de Nueva York sí claro que sí ¿y qué tal Clemens? tremenda persona trabajador un hombre correcto sí, sí ese hombre era aconsejaba mucho a los novatos y eso ¿qué tal jugar en Nueva York? bueno en Nueva York como yo le digo a los muchachos el que no mete mano ahí que prepare su maleta es una presión si usted rompe en los Yankees tiene Nueva York entero ahora si tú no haces tu trabajo estás buscando la forma de sacarte de ahí corriendo yo no sé ahora porque los Yankees no son los Yankees en los últimos ocho años ellos pierden para mí los Yankees son un equipo del montón en estos momentos ¿tienen 14 años sin ganar? 14 años sin ganar entonces hay una gerencia el que sabía de eso era el dueño de los Yankees el mismo que es gerente hoy fue el que te consiguió en cambio en aquel momento Brian Cashman Cashman si porque tú fuiste de Toronto a Nueva York a Nueva York vía cambio si y tú querías jugar en los Yankees no porque imagínense uno no se gobierna pero te digo porque hay peloteros que anhelan jugar en Nueva York yo realmente yo me sentía bien en Toronto pero en Nueva York los dominicanos ya cuando yo yo conozco ya la fanaticada cuando yo vengo de los doyers que cada vez que íbamos a jugar contra los men había que dejar 50 y 60 boletos ¿cómo? solo una fanaticada claro los dominicanos sangri y todo el entero todos los que estaban allá para el play para el play para el chiste y después del juego después del rumba el sacocho no hay una rumba el discoteca el no hay uno se duerme hay peloteros que se han sentado y han dicho que le han puesto espías detectives detectives seguramente que en Nueva York por ejemplo los lugares que se ponen buenos todo el mundo ahí y no hay que ser detectives para mandar una información al equipo si tú tomaste un trago y usted fuiste a las 4 de la mañana a probar y tú cogiste en Nueva York todo se sabe eso es una cosa increíble y ¿quién quién nos hangue en Nueva York? un día en un sábado dime y jugando en la casa todo el tiempo jugando ahí ¿es verdad? la fanaticada la chelcha la discoteca la salsa la merengue ¿está porque el mondesí es salsero? me escucho pero ¿no le llega el baile? mira para confirmar porque yo no puedo nada de eso bueno un pasito solo y mirando a ver quién me está tú sabes y merengue un merengue un poco pero me gusta escuchar mucho música bueno tú sabes que me quedé con eso del 99 quien abre el partido es Randy Johnson tú le das hit pero a quien tú se la sacas luego es a John Frascator exacto y luego un honrón a Greg Olson el cerrador ¿verdad? el cerrador del equipo primero a Olson y luego a Frascator en ese partido entre Arizona y el equipo de los Dodgers quien lo abrió fue Kevin Brown Kevin Brown que le dieron 105 millones en ese tiempo eso fue en el 99 ¿verdad? sí señor a la oscura 100 millones de dólares y a un pitcher 105 105 millones el contrato más grande que dieron los Dodgers en ese tiempo eso se veía 100 millones en el 99 ¿cuál fue el contrato más grande que tú firmaste Raúl? me dieron 36 por 4 y una extensión de 2 años que me lo dio Toronto de 24 hay que completar los 60 60 millones de dólares y hay un hay un detallito en la carrera con el equipo de los Dodgers antes de cambiarte hasta Toronto por Sean Green Sean Green el jardinero espigado y que un momento dio hasta 4 honrones ese cambio se hizo fácil porque teníamos el mismo agente por eso se hizo fácil habló con Toronto habló con los Dodgers y como era agente de ambos jugadores se hizo fácil ese cambio uno por uno Sean Green quería jugar en los Dodgers porque él es de Los Ángeles ok y tú querías salir de los Dodgers yo quería salir de los Dodgers y me mandan a Toronto pero en el 99 se da un episodio icónico lo mencionábamos ahorita el de los dos honrones Tatis a Chanho Park Raúl estaba en Rayfield yo recuerdo lo dijo ahorita fuera del aire cuando Tati era el primero con base llena que hacen un rally San Luis viene Tati nuevamente con base llena se la va a sacar otra vez Chanho Park levantando el pie y la bola saliendo increíble algo como tú presientes eso así pasó y es como ustedes dicen yo no sé cómo dejan a Chanho tantas carreras tipo con el mismo inning que te bate el mismo tipo dos veces ya que te han entrado a palo lógico quién era el manager David Johnson tu amigo mire si era bueno pero verdad eso no pasa eso no pasa eso es rarísimo cuántas carreras le hicieron a Chanho en ese momento bueno nada más Tatis le empujó ocho ocho exacto nada más Tatis y ahí tuvo que haber más carreras porque tuvo que haber algo ahí porque llegabas a Tatis otra vez yo creo que algo personal él era complicado Johnson aparte del capítulo él venía con mucho cuando estuvo con los meses también tuvo mucho conflicto con jugadores pero dejar un pinche que le hagan ocho carreras tiene que haber algún problema tú sabes que yo una vez escuché a Ricardo Carti hablar hace muchos años tú estabas activo tú eras pelotero y Ricardo Carti le preguntaron por Mondesí y dijo si Mondesí bateara para el Rayfield fuera el mejor pelotero de Grandes Ligas y es verdad que tú eres un alador natural yo no recuerdo mucho tú en algún momento practicaste para irte para Rayman eso tú lo trabajaste en algún momento al principio yo bateaba mucho para allá y luego eso es cuando tú coges ya una rutina con ese hábito de hablar la bola pero cuando yo platicaba con Manuel daba mi línea para Ray y luego cogía mi rutina nuevamente de hablar la bola y luego tuve un problema en el brazo derecho no se quita no se quita desafía casi tiene el brazo más corto sí más corto entonces automáticamente con el brazo de arriba corto yo tenía que soltarlo y que te operaron sí tengo una operación ok y al no tener la extensión tengo que soltar la bola tenía que dejar llegar más la bola para poder batir al brazo de ahí y esa operación llegó en el proceso de tu carrera eso fue yo tenía la lesión ya mucho antes eso fue en el 2000 con Toronto ok pero ya venía sufriendo con ese dolor jugando con dolor pero yo no decía nada que fue un error mío quizás me hubiesen operado antes y yo hubiese jugado quizás un poquito mejor quién sabe tú no decías nada para seguir jugando para seguir jugando con mi dolor mi pastillita para el dolor y seguía para allá volado tiraba duro cuando tenía que tirar duro y cuando no nada más me agarraba porque los corredores se aguantaban automáticos sí no le corrían a Mondesí eso de tirar duro yo te voy a preguntar ahorita ¿cuál fue el mejor brazo que tuviste de jardinero? porque se hablaba mucho de que el mejor brazo era el de Raúl Mondesí pero tú ¿cuál fue el mejor que viste? mucho, mucho mucho tiro deja ver Larry Walker tenía tremendo brazo este muchacho que jugó también con San Luis Jordan Mark Whitten Mark Whitten claro lo saca cuatro veces un momento ¿se jugó aquí después? sí la ventaja que yo tenía que eran jugadores de 6, 3, 6, 4 un pelotero de textura baja como yo comparado a ellos no es fácil pero cuando tú te subes arriba de esa bola con 6, 4 la cobra Parker de Winfield tenía tremendos brazos ¿Y dominicano? Dominicano Guillén, tenía un machete ¿Tenía mejor brazo que tú Guillén? Dicen que sí, pero que ¿Qué te digo? Se hace difícil decir que tenía brazos que yo porque yo no prestaba atención a lo que él hacía, yo hacía lo mío Ahora, sería bueno ustedes que manejan mejor eso poner la carrera, la asistencia los tiros cómo fueron los hagos ¿Ustedes entienden? Yo lo que aprendí de Ávila que Ávila decía el que me ha sumado de aire está corriendo A Ávila le gustaba que tiraran de un banco Y nosotros le preguntamos porque él decía, si el corredor va a anotar, si usted tira de aire no va a cortar la bola va a anotar el corredor y el bateador va a coger una base adicional Ah, porque va a volar el corte Correcto, entonces si usted tira bajito le da chance al corredor al suelo a la segunda es cortar y hacer la bola en segunda Y tú tirabas bajito siempre Entonces yo me acostumbré a tirar bajito de un banco muchas veces cuando podía tiraba de aire pero no me gustaba porque ya era acostumbrado a hacer la bola Yo tiraba mi tiro preciso de un banco a la base Era hacer la bola que yo hacía Guillén que es de San Cristóbal también y que en algún momento tú como que lo lo protegiste lo tomaste como como un hijo tuyo Claro que sí Yo recuerdo que Guillén atacó Río igual que Raúl en un momento Igualito, no Se hablaba Sí, es verdad Porque él es más joven que tú También con el escogido se parecía aún más Claro Pero había una rivalidad con José Rijo No Lo que pasa, mire Río tenía un equipo Los buitres No que tenía que él se crió en esa área en ese ambiente Se apoderó del equipo Y siempre le hacía el uniforme le traía los tenis y todo eso Y yo buscando la competencia porque no podíamos todos apoyar a un solo equipo Yo apoyaba a otros para que la competencia se diera Madre Vieja Yo apoyé a Pueblo Nuevo y luego a Madre Vieja Ok Son los equipos menos pudientes de allá Entonces si todo iba para un solo equipo no había competencia Pero que decían que en el báquetbol había un grupo común de sí el otro grupo estaba con Rijo Sí Para la rivalidad la competencia Y que llegaste a pagar un dineral a varios jugadores que fueron cobrando muy bien Yamaico Martínez la primera vez que llega soy yo que lo llevo ¿Le pagaba tú? Y ese poli comenzó a llenarse ¿Ya ustedes saben? Sí El hijo buscaba a un americano Yo buscaba a otro de la selección y no mantenía esa competencia Ah pues había Ah pues había Sí claro Era que ponía bueno el báquetbol Claro Y el poli lleno cuando salían de ahí se vendía el pica pollo se vendía la fritura se vendía la cerveza Y namizaban la economía Correcto Pero ya eso no se usa ya Bueno el torneo pasado ahora pasó y nadie se dio cuenta ¿Qué pasó? Mira que San Cristóbal son muy fiebruses con el báquetbol Y es bueno ahora decirlo aquí en público Nosotros tenemos deseo de que se nos haga un poli deportivo Es verdad En el día de hoy San Cristóbal tú no puedes ir con un pantano fino porque hay un chicle Eso es concreto puro Tienes que llevar tu almohadita o una toalla para sentarte Y yo creo que San Cristóbal tan cerca de Santo Domingo Se merece eso Tantos jugadores que han salido de allá Sí Un torneo que se hace que es un lleno total Yo entiendo que el ministro de deporte es el que tiene que ver con eso Claro El ministro sí Sí que nos dé un manito ahí Los mejores jugadores de báquetbol que han dado República Dominicana han jugado en el torneo de San Cristóbal Todos Casi todos Desde ya Michael como Hansel Salvador Kikima era Kikima Iba y jugaba Kelvin Peña y el pollito jugaba siempre Sí Esos tipos siempre porque era un torneo Es un torneo todavía atractivo Así que deben de tener mejores El telespacio por lo menos los asientos Y atención a las autoridades Tú sabes que ya hay un tema donde nos metimos ahorita y yo no quisiera que lo dejemos porque está bien lo de Nueva York y la locura de Nueva York Pero tú terminas jugando más de 160 partidos con el equipo de los Yankees 2002 y luego 2003 inicias O sea te cambian en el 2002 y en el 2003 inicias con el equipo de los Yankees y luego te cambian a Arizona En ese 2002 2003 ese trecho jugaste con muchos peloteros de alto calibre alto nivel en los Yankees como Derek Gitter por ejemplo Bernie Williams Bernie Posada Clemens mucho mucho ¿Qué tú recuerdas de ese grupo de los Yankees icónico? Es un grupo como una escuela especial Ahí no se hacía ruido Ahí todo el mundo era correcto Ahí no se tiraba un bate cuando se fallaba un turno Todo era a tiempo correcto Ahí Están así que tú tener un chiste de barba eso ya tú sabes No, no, no nada de eso Recuerdo yo que yo el torre yo me acabo de afeitar y a los tres días me están haciendo la bolita y yo el torre más así como que dice ¿Qué pasa? ¿Te la vas a dejar o qué? Quítate eso Antes del juego tuve que afeitar ¿Y Gitter contigo cómo fue? Bien, bien correcto Muchos consejos Un muchacho un ejemplo Ahí estaba Soriano todavía Alfonso Soriano mi amigo sí, claro Y Mariano Rivera Mariano Rivera Correcto Un muchacho de la iglesia ¿Te habló en algún momento y te dijo vamos a decir Sí, sí Vamos por este camino Vamos por este camino No, nada de eso pero él él hablaba bien bien disciplinado Pero intentó en algún momento No, nada de eso Porque Vama Somart te lo convenció Sí, pero era porque lo tenía ahí al lado Vama Somart te dice Ah, que lo tenía en el bullpen Lo tenía en el bullpen Mira que yo con los pitchers yo me llevaba bien pero yo recuerdo también peloteros que dicen yo con los pitchers no hablo y yo les digo porque ellos son los que me quieren quitar la comida Los pitchers son los que me han cegado Ah, ok Bueno Y si tú me ha cegado a mí y tú no quieres que yo coma a mí no me hablo a mí no me hablo de pitchers Bueno Ahí te lo quiero ¿Cómo que llega el capítulo de Mondi Dico? ¿En qué año Mondi se le mete en la cabeza ser propietario de una discoteca? Es una historia mira que poca gente conoce Yo llego de Estados Unidos creo que fue en el 93 novato Voy a Mondi hay una fiesta yo ando en patrón corto le digo al portero que está ahí déjame ver cómo está ahí adentro a ver si está bueno para ir a cambiarme ¿Sabes? No, no aquí no se adentra el pantalón corto Yo le dije pero óyeme déjame entrar que si está bueno yo voy y me cambio No, no te diga que no se adentra y me quedo afuera le digo al muchacho cuando yo tenga la oportunidad voy a comprar esta discoteca ¿Se llamaba en ese momento? Maggi Ok Pasa el tiempo eso 95, 96 consigo una boronita y le digo al dueño en Chercha pero me quedo con eso del día que no me dejaron entrar ¿Tú la vendes? Yo no la vendo pero si tú la quieres comprar ¿Podemos hablar? Me dijo yo la vendo en 15 millones yo le dije no la venda que yo te la voy a comprar me voy para Estados Unidos de allá para acá lo primero que hago es tengo 60 vistos ahí recuerdo yo que cuando yo le digo a él la voy a comprar voy con un bultico él pensaba que era como un bulto de pelota y él mismo me dijo a mí cuando veo que Mondesí que este muchacho llega con ese dinero en ese bulto digo que este muchacho está loco ¿Y cuánto dinero había ahí Mondesí? 15 millones ¿En un bulto tú matiste 15 millones para eso? ¿En ese tiempo? En ese tiempo ¿En el día H? Ahí yo aguante eso bueno comenzamos contarnos eso hicimos el contrato hasta el día de hoy 15 millones le decidimos creo que fue como en los 23 94 ¿Y la vendiste? ¿Luego? Estamos en una conversación con una persona así Ok de lo que sigue siendo tú y yo ¿Pero sigue abierta la discoteca? No ahora la persona que está ahí tiene un negocio de pintura le va muy bien Ok Sí Ok Pegamos Ya no hay café ya no hay discoteca nada de eso Ok Igual que la vida de Raúl Mondesí ya también Claro Cero discoteca cero ya No y tranquilo Ya está quitado Está quitado Donde hay muchas personas yo no estoy ahí Ah No porque no quiero estar con ellos sino como que ya el tiempo ha cambiado mucho ya uno ve personas que uno conoce demasiadas cosas están pasando en las calles y yo mejor me mantengo tranquilo bajo perfil cuando doy mi vuelta doy mi vuelta en el entorno se abulla mucha gente ya Ya no estamos para eso No No te digo que un día no lo hagas pero no estoy en eso de que después de esas rumbas a Chercha que uno coge antes Aunque también se tiraron mucho ese brazo ese brazo Son 52 Exacto 52 y bien vivido Pero bueno Sí Hubo una época Bueno sí Cuando se le dio en la costura Yo recuerdo que cuando yo me retiré a Trina Marela mira ahora Qué barbaridad ¿Mondesí dio magia en la calle o en el play? Yo quiero darme que sea lo que igual para tener un parejo ¿Cómo es? ¿Mondesí dio magia en la calle o en el play? Van parejo El mondi compadre Pero había que hacerlo Tenemos que hablar de un capítulo tuyo ¿Te imaginas que en este tiempo yo quiera decir que ¿Cuál es el rumbo en la calle? No No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Me entiendes? Entonces si no lo hice en ese tiempo no lo iba a hacer Oye, de verdad hombre Hay un capítulo de tu vida que yo quisiera que hablamos de número ahorita pero no hablamos de cómo tú llegas y que tú me confirmes si es verdad lo siguiente Que tú en el escogido no te ponían a dormir en hotel Daniel Aquino Que tú tuviste que haber llegado a limpiar los spikes las zapatillas de los peloteros porque tú dormías con los clubes porque no tenía sentido para ti coger para San Cristóbal y volver para atrás Yo lo más seguro no tenía ¿Y de dónde? Yo no recuerdo lo más que yo gané en el escogido fueron 30 mil pesos mensual ¿Y es verdad que tú dormes en el estadio? Claro porque cuando yo vengo de jugar clase A los americanos que vienen los pedan en Plaza Naco en ese tiempo les volaba la esposa o la novia Yo cuando diario en el escogido salí en el periódico ese día al otro día pero el que leía el periódico que Montesil se fue de 4-3 no sabía dónde me decía yo dormía yo dormía en el suelo en el club en el club y están así que los muchachos que trabajaban hacían los critos de aren que uno se quedaba ahí chichando con ellos yo llegué hasta limpiar el spa y dormía un compañero mío para que ellos terminen temprano para poder dormir y cuando los jugadores terminaban temprano yo cogía para San Cristóbal cogía ahí en la tiradente unos carritos que le decían las cuquitas tú sabes con unas rueditas delante la cuquita y que eran abiertos por los lados correcto eso uno dejaba allá abajo de ahí uno caminaba al picapollo victorina que estaba en la chulch con la lincoln bueno había un victorina en la lincoln abajo en la lincoln con José Contreras correcto sí en la Correia y Sidron con la Correia y Sidron con la Correia y Sidron con la Correia y Sidron exactamente Correia y Sidron ahorita el dominico ahorita el dominico ahí exacto ahí llegábamos nosotros de ahí cogíamos un carrito al 12 al 12 de Jaina al 12 pero en el 12 era con albulto no fuña y muchas veces yo llegué a agarrarme de unos jeans que habían ahí y esa brisa dándole y vino para sangre de todos los lados pero Montesí bateando de 4 o 3 a veces claro viejo que yo no me merecía un apartamento un una habitación le pediste en algún momento alguien aquí y le dijiste oye claro y que te dijo no que yo no me merecía eso como va a ser si mucha gente sabe esa historia y hoy en día los muchachos deben de saber que deben de sacrificarse porque tienen muchísimo talento de sobra pero piensan que la cosa es suave no el que quiere llegar lo que tiene que ponerse en su mente que si puede hacerlo que cuando se presenten situaciones que ellos realmente entiendan que es abusivo no eso es fortaleza para tu tener diría yo eh más deseo de llegar porque hoy en día dan mucho dinero por una firma muchos por otros se conforman con eso si o sea que en el momento para Mondesilla eso fue complicado pero hoy se da cuenta que eso fue una fortaleza para que Mondesilla hiciera lo que hizo para superarme claro que si pero yo tengo otra historia eso fue una superación Mondesilla a caballo es verdad que a ti te daban el cheque en el escogido y tu lo cambiabas y lo repartías el mismo si en la sagra también yo no recuerdo yo cobrar un cheque quedando con él se lo daban a los muchachos que trabajaban a los que le enviaban el play y en la sagra también lo hacían porque allá habían cambiadores de cheque siempre afuera del logado lo el día de pago el día antes ahí estaban los cambiadores te cambiaban el cheque ahí mismo tú lo firmabas tú lo cambiabas ahí porque te admiran gracias gracias yo sé los tipos que te tienen cariño y por lo menos yo me voy a yo me voy me voy a mi infancia nostálgico por completo pero uno ve a a un Mondesilla uno te escucha y no se da cuenta de que tú eres un tipo humilde que lidió con venir de la pobreza un choque muy fuerte cultural de verte con dinero verte en Estados Unidos con todo en la mano con toda la prensa con 50 mil fanáticos en el Dodger Stadium coreando tu apellido y tu nombre y aquí en República Dominicana también con los estadios llenos el escogido las aislas y demás por lo de que tú eres un buen tipo que daba lo que tenía lo compartía ayudaba a la gente y sin meternos en el tema político Mondesilla siempre fue el mismo tipo claro claro bondadoso que se encontraba con cualquiera se tiraba una foto una firma un tipo abierto sí tú crees que eso te costó en el tiempo te costó ser tan bonachón yo no me arrepiento no porque que te digo en el momento que yo hice lo que hice en ese momento la persona a quien yo le tendí la mano necesitaron de mí ahora es diferente que yo agarre y los botes o que te digo de una persona necesitando algo y le diga que no pero en ese tiempo lo que yo hice yo entiendo que lo hice con personas que sí necesitaron de mí en ese momento ¿y tú crees que te rodeaste de gente en algún momento que te pudo haber hecho daño? claro claro mucho mucho pero la experiencia te da eso si no te pasa tú no puedes enderezar exacto de eso tú aprendes si nunca te pasa por ejemplo si tú te das un trago de un whisky un ejemplo y te emborracha tú sabes que ese whisky emborracha y que no te cae bien ya para la próxima vez tú no tomes ese whisky y hay personas que ya yo sé para qué dan el daño que hicieron ya yo sé que no puede estar cerca de esa persona porque ya yo aprendí de eso y eso es lo que te da la experiencia ¿te arrepientes de algo Mondesi en la vida? no realmente no porque yo todo lo que he hecho lo he hecho queriendo hacerlo todo lo que he hecho lo he hecho queriendo hacerlo realmente arrepentirme diría yo de confiar en alguna persona así que entendí que en ese momento esa persona iba a colaborar conmigo para yo hacer la cosa mejor y fue el contrario de eso me arrepiento quiero imaginarme que eso es el tema político ¿verdad? sí en ese asunto pero después lo que es la pelota yo no me arrepiento de nada de eso en el tema político sí confié en muchas personas que en vez de ayudarme lo que hicieron que me hundieron políticamente hicieron cosas que hoy en día se me culpó pero que realmente yo no tenía conocimiento de que esa persona estaba haciendo ese tipo de cosas pero yo no puedo culpar a nadie y eso pasó yo asumí el compromiso con un varón y aprendí ¿aprendiste de eso? yo me tiré como dicen casi siete años en mi casa ¿preso domiciliario? sí ahí tranquilo muchos decían él no aguanta eso a él le gusta mucho la calle yo dije si esto es lo que Dios me tiene yo voy a asumir como un hombre aquí y en su momento la prensa decirlo así porque la prensa es que lleva el mensaje a todo el mundo mi pueblo que los quiero y los amo se va a dar cuenta en algún momento de que las cosas no son así y hoy en día tengo mi abogado aquí que vino conmigo lo encontramos cerca y todo ha ido marchando realmente como debe marchar no hay la primera prueba de que yo robé de que yo hice esto están así que me variaron todo la suprema anula el expediente completo para empezar en cero busquen busquen que ahí no hay es lo que la suprema dice los que ellos decían de mí la suprema dice que no hay nada sigan buscando a ver donde que esté el error donde que esté el fallo porque no es verdad que a mí me van a variar una medida después de seis años donde ellos decían que yo me robé 300 millones de pesos donde no hay ni va a haber la primera prueba de eso pero ya hicieron el daño ya lo hicieron adelante ya lo hicieron y tú lo sufriste tú con el pecho ya lo aguanté y estamos aquí de pie gracias a Dios a nosotros es un ha sido un gran honor Raúl tú tienes que tener cuentos en cantidad pero nosotros también queríamos y dirigimos la entrevista en ese sentido la gente quizá no se da cuenta que nosotros en la misma entrevista confirmamos los números si está bien porque eso está ahí en internet pero también la otra leyenda y qué bueno que tú tengas la interesa de tú poder decirlo de tu propia persona que salga y se diga él está aquí está en el estudio con nosotros como muchísimos más han llegado claro y que pongan claro esa situación porque hay un público que te quiere un público que estaba a la espera y que quería saber qué pasó es tu primera entrevista en cuántos años yo he dado pocas entrevistas como en 10 años tu primera entrevista quizá más sí porque yo no vi yo no he visto entrevistas de Mondesí sentado hablando tú sabes cuál fue la única que yo me encontré con la de Doña Milagro que hace 20 años 20 y pico de años pero que no recuerdo a Mondesí sentado hablando de su vida no 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 y de todo tu detalle por cierto no me perdono si no te la hago la pregunta Pablo Peguero qué significa en tu vida qué significó bueno Pablo Pablo fue una persona que mi mamá lo quería muchísimo porque la persona que me ha dado oportunidad mi mamá siempre decía el que quiera a mis hijos me quiere a mí y el que quiera a mis hijos ese otro hijo mío mamá siempre decía esa palabra y Pablo Peguero fue una persona que al momento de fallecer fue una sorpresa grandísima porque el hombre lucía sano eso estremeció todo el deporte aquí a nivel nacional así es no estaba enfermo estaba 100% lleno de salud diría yo pero esa es la vida y cuando hablo con Feli el hijo que lo vi muchachito nacer me dijo Raúl tanto que te quería el viejo y hoy se nos va así es muy mal y eso me dio duro mano un detalle de personas Pablo yo tuve la oportunidad de tratarlo fuera de de todo tema una estrella me dice me haces el cuento de que tú una vez te ibas para el campo de entrenamiento y te paraste en la casa de Pablo y Amate la jipeta baja que paso le regalaste una Lincoln si eso es así el hijo que tu estas haciendo yo le dije Pablo usted se merece eso y mas le regalaste una Lincoln naveguero si le di la llave yo me iba yo me iba para Estados Unidos se te agarraron los ojos esto lo otro llamo a la esposa llamo a los hijos mira lo que Raúl hace conmigo y eso fue una satisfacción para mi hacer eso se te agarraron los ojos a ti hablando de Pablo parece que había un cariño recíproco real claro claro imagina cuando uno pierde personas así tan queridas eso llega claro toca preguntarte también por Raúl Adalberto quien estuvo en Grandes Ligas la gente le siguió el hijo del búfalo como 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 va la relación con con Adalberto y a ti te han firmado mas hijos también para Grandes Ligas cuatro cuatro me han firmado cuatro y tengo uno en camino si wow te lo jene si está ahí eso está ahí lamentablemente hay tres que no están jugando ya Adalberto ya está en un 95% está entrenando está cogiendo su rolling está bateando pero él es él es muy callado ok en eso somos un poco diferentes él ayuda a muchísimas personas allá en San Gritoval también como decía ahorita fuera del aire pero callado él hace su 400 su 500 funda con su pollo él se monta en su vehículo y él va dirigiendo nadie sabe que él pero él dice esa casa esa casa esa casa todo el mundo sabe que él porque conocen el vehículo y saben los muchachos que trabajan con él pero nadie puede decir que los adultos tiraron una foto con esto y lo otro o sea no lo saca de que para las redes sociales ni para la prensa ni nada de eso él tiene tiempo haciendo ese tipo de cosas y ¿ha posado el papá? sí no soy muy de foto y eso pero en la política lamentablemente tú tienes que hacerlo es un patrón que tiene la política es un tema cosa que no me gusta pero he tenido que hacerlo sin querer hacerlo he tenido que hacerlo pero muchas veces a veces hago cosas que aún estando en la política no dejo que otra persona lo sepa como ayuda directa sí no me gusta eso toca decir que Raúl aspira nuevamente al ruedo de la política correcto ahora como diputado sí porque tengo un tiempo ausente ok y esto es como empezar a caminar de nuevo ok muchas personas que cuando yo tuve la situación tenían 12 13 años y tienen 20 y pico ya a su mayor edad y es bueno que bueno van a ver esta esta entrevista sí y voy a iniciar porque dije yo no puedo jugar pelota quiero seguir colaborando y ayudando a la gente ahora una nueva oportunidad como diputado ya tengo mucho más experiencia ya de pasarme lo que me pasó eso sería algo que si pasa es culpa mía porque entiendo que ya con la experiencia que tengo con lo que me ha pasado yo entiendo que el trabajo se va a hacer correcto se le va a dar más seguimiento a las cosas a las obras a lo que uno destine en diferentes aspectos yo creo que ahora va a ser diferente yo me siento renovado totalmente en cuanto a eso por eso quiero iniciar nuevamente porque yo sé muchas cosas que yo dejé de hacer por inexperiencia y ahora me toca hacerla correctamente y te deseamos toda la suerte del mundo que sean que sean los los electores los que tomen la decisión verdad y bueno que sirva la entrevista para que les llegue el mensaje de que Raúl vuelve pero yo te quisiera volver a ver en pelota yo te quisiera volver a ver en un estadio de la República Dominicana a mi me encantaría verte lanzando un primer picheo en el estadio que ella Juan Marichal con el uniforme de escogido a mi me gustaría verte otra vez con las águilas si las águilas lo quieren llevar también porque se retiró con las águilas y fue campeón con las águilas y va a engas ganó varios campeonatos con las águilas yo creo que el público dominicano quisiera ver a un Raúl Mondesi otra vez tú sabes cuando se va a dar cuenta de que la gente todavía lo tiene presente y que te quiere en el aspecto deportivo cuando sale que te entrevista tú te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que no sabía de ti que en algún momento te admiró y te dio seguimiento que no sabían de Raúl porque Raúl estaba en una situación particular y que hoy recordando todos estos detalles que tú no habías recordado la gente otra vez lo tiene fresco en la mente y tú te vas a dar cuenta y la humor está buena porque la gente te quiere no hablar de pelota por tantos años recordar si te pusiste en ritmo ya para una segunda ya yo me no pero cogiste el swing cogí le tiré hice contacto verdad por los 411 para el que elito ahí vimos si si señores Raúl Mondesi con nosotros gracias a Genesi nuestra gente Raúl se lleva su Genesi vamos a regalar ya lo que vamos a hacer para la pelota vamos a regalar la atención los dinámicas los dos primeros comentarios que tengan más likes a la semana de cumplir esta entrevista se llevan esta pelota a la semana de cumplir los que tengan más likes a la semana a la semana los dos comentarios que tengan más likes mira Mondesi 30-30 43 porque el 43 el número porque jugaste con el 43 me dieron el par de 7 recuerdo yo en el 93 y luego el 43 ya fueron bajando los novatos siempre le dan 95 96 allá arriba y el 43 como que me hizo sangre como dice no fue por nada en particular no no me tocó y ese número mío ese número el número de la suerte mío bueno con ese número se dieron muchas así que la casa mía es 43 la casa tuya en San Cristóbal es número 43 claro porque estaba la de Rijo luego yo compro al lado de Rijo hago mi casa y como nada más habían usado casas Rijo no sé qué número de él digo yo la mera voy a poner yo 43 ahí está porque por aquí no hay más casa ok quién sabe si la de Rijo era 27 exacto ese era el número que usaban exacto están así Rijo quién era más chulo con las chicas Rijo o Mondesí Rijo Rijo tiene más tiempo en este entorno en el Rueda en el Rueda lo que pasa que yo hice más bien en San Cristóbal ajá pero Rijo desde temprano vino para Santo Domingo eran bacanos cada uno sí pero cuando yo cogí el ritmo me le pegué lo sabe el búfalo compay muchas gracias muchas gracias esto fue todo hasta la próxima